Hola, vamos a volver a jugar a Age of Empires 4. Jugar en una descripción muy amplia de lo que vamos a hacer, pero vamos, seguir practicando e intentando a ver qué demonios hacen las distintas civilizaciones. Cuando empezamos una partida en escaramuza, no voy a hacer arte de la guerra, me parece a mí, aunque la verdad es que como desafío es interesante, pero no realmente para aprender a jugar, la verdad, creo yo. Antes de empezar la partida, cuando vas a elegir la civilización, no me fijé, pero ponía en que se diferencia cada una de las demás. Los ingleses construyen las grajas por un 50% menos de madera, lo cual es bastante bueno, por eso a lo mejor acabé con tanta comida el otro día. Los granjeros cercanos a los molinos recolectan un 15% más rápido, eso es bueno. Esto, lo único desventaja es que es mejor hacer molinos que simplemente hacer centros urbanos y poner a su alrededor las granjas, como eventualmente acabas haciendo. Hombres de armas de vanguardia disponibles en la edad oscura, eso sería bueno para defender en la primera edad, cosa que no hice el otro día, y a lo mejor tenía que haber hecho. ¿Aldeanos más fuertes con arcos? ¡Ah, aldeanos! ¿Puedes defender con los aldeanos? Con arcos, quiero decir, porque normalmente en el Age of Empires 2, voy a comparar siempre con el Age of Empires 2, porque básicamente este juego, el más similar es el Age of Empires 2. Van con arcos los aldeanos, aparentemente, en lugar de pegar cuerpo a cuerpo como solían hacer. Centros urbanos, puentes de avanzada, torres y torres de vigilancia por proporción de la modificación, de red de castillos, velocidad de ataque a las unidades afectadas. No sé cómo va eso. Los centros urbanos disparan al doble de flechas y las naves militares tienen más uno de rango. Pero, ¿naves? La verdad es que en este juego nunca soy de hacer barcos, no me suele gustar hacer barcos. Los chinos son difíciles, aparentemente. Los chinos cambian su enfoque en función de la era, gracias a que despliegan muchas unidades exclusivas y a su velocidad de construcción. Los enemigos deben adaptarse continuamente para seguirles el ritmo. Los aldeanos construyen defensas un 50% más rápido. ¿Qué es eso de defensas? No lo entiendo. Y el resto de edificios un 100% más rápido. Más motivos para no hacer defensas y solamente ataque. Súper rápidos al construir los chinos. Interesante. ¿Acede a una dinastía construyendo ambos edificios? ¿Acede a una dinastía construyendo ambos edificios distintivos de una edad? Lo que da acceso a bonificaciones especiales. ¿Los chinos pueden construir los dos edificios de su edad? ¿O puedes elegir de todas maneras? ¿Avanzas de edad si no construyes ambos? ¿Cómo funciona eso? La tecnología de química, y cuando hay que destruir los edificios característicos, ¿tienes que destruir todos los ocho que pueden construir o los que sean? La tecnología de química se concede gratis al avanzar a la edad imperial. ¿Química? ¿Lo que hacía no era... ¿Te daba acceso a las cosas que necesitabas? ¿Pólvora y esas movidas? ¿O pólvora iba después? Tan específicamente no me acuerdo. ¿Los muelles rinden un 90% más rápido? ¿Gabachos? Unidades de caballería. ¿Los franceses son buenos con caballería? ¿Y aumentan la producción en posiciones fortificadas? ¿Los enemigos se han preparado para asistir las cargas de los poderosos caballeros reales? ¿Mayor velocidad de entrenamiento de aldeanos y exploradores por edad? Eso está chetillo para empezar, aunque en la primera edad solamente es un 10% de velocidad de producción de aldeanos. Más aldeanos al principio es siempre, siempre, siempre más mejor. ¿Tecnologías de química son un 30% más baratas? Supongo que las cosas como... Campamento maderero y como... Picar más rápido y todo eso, será más barato. No está mal. ¿Los edificios de entrega de recursos cuentan 25 unidades de madera menos? Eso también es... Los franceses parece que tienen un principio mega fácil. Los puestos de comercio se muestran en el minimapa al comienzo de la partida. Los puestos de comercio neutrales aparecen directamente desbloqueados. ¿Sabes dónde están sin tener que explorar? Los comerciantes pueden entregar cualquier recurso al mercado. Eso no sé cómo funciona. Si es que puedo elegir distintos tipos de recursos o... ¿Qué pasa con eso? Eso no lo probé. La verdad es que no comerciamos nada porque no me di cuenta que había comerciantes neutrales en este juego. Las tecnologías de daño cuerpo a cuerpo se investigan gratis. ¿Vale? Y los barcos mercanes generan 20% más de oro. O sea, mucho caballo y muchos caballos y muy rápido comienzo. Me parece chetillo. Sacroimperio romano germánico. Anda, mira. Ahí te pones. Defensa, arcos largos, economía. Ya, defensa no... Economía, sí. Dinastías pólvora, que es lo de la química, casi seguro. Y expansión. Agresión, caballería, economía. Infantería, religión y defensa. Ah, los prelados mejoran la economía. Estos son los que tenían como una especie de cura gratis para empezar. Prelado disponible... Gratis no, creo que tienes que desarrollarlo, pero aún así. Prelado disponible en la edad oscura. Primer hombre de armas disponible en la edad feudal. Ah, sí. Un hombre de armas antes que el hombre de armas. Reliquias alojadas en los puestos de avanzada. Torres y torres de vigilancia para mejorar el campo de visión. Puedes guardar las reliquias en otros sitios que no sea el monasterio. Y te dan más bonificación de disparo. Curioso. Los muelles pueden alojar reliquias, lo que aumenta la velocidad de ataque de todos sus barcos. ¿Cuántas reliquias hay en el mapa? Porque solamente vi una en el otro mapa. Seguro que había más, pero me las salté. Pero vamos, que estoy aprendiendito. Los muelles pueden alojar reliquias, lo que aumenta la velocidad de ataque de los barcos son 5% por reliquia. 5 reliquias en un puerto, 25% de velocidad extra. ¿Merece la pena? ¿Se siguen generando oro las reliquias si las guardas en sitios así al azar? ¿El coste de los emplazamientos supongo que sí? Si no, no tendría mucho sentido perder ese dinero porque los barcos vayan un poquito más rápido. 25% a lo mejor es una gran diferencia, pero no sé yo. ¿El coste de los emplazamientos y impuestos de avanzada, torres y muros de vigilancia disminuyen 25%? No parece gran cosa. Mongoles. Agresión, nómada, movilidad. Estos son los que más han cambiado. Porque podías mover los edificios y eso me parece una locura. Maestros de la movilidad y higiénites expertos. Los mongoles pueden reubicar... También deberían tener buena caballería. Y dificultad 3, no sé yo. Los mongoles pueden reubicar fácilmente sus campamentos. También no tienen beneficios económicos al establecerse cerca de afloramientos de piedra. Y al asaltar edificios enemigos. Eso es curioso. Puedes ganar dinero atacando. Los enemigos deben lidiar con ataques de caballería en los inicios de la partida. Caballería temprana. Saquea más 50 unidades de comida y oro al incendiar edificios enemigos. Si incendias edificios enemigos, te llevas dinero y oro. O sea, dinero y comida. Eso es muy diferente. Todos los edificios se pueden recoger. Todos. Y volver a desplegar una nueva evocación. Comienza con el límite de máximo... No tienen que construir casas tampoco. Pensaba que en este juego sí tenían que construir casas. Pero no. O sea, tienen la ventaja de Age of Empires 2 y nuevas ventajas. Y es de dificultad 3, ¿estás seguro? No casas. Los primeros jinetes de la edad oscura. O sea, puedes construir primeros jinetes de la edad oscura. Primeros lanceros en la edad feudal. Entrena el doble de unidades o investiga versiones avanzadas de las tecnologías empleando la piedra. ¿Cómo fu... cómo? Entrena el doble de unidades o investiga versiones avanzadas de las tecnologías empleando piedra. ¿Cómo que O? ¿Puedes desarrollar dos unidades a la vez en lugar de solamente una? Y... Versiones avanzadas de las tecnologías usando piedra. No entiendo. Se obtiene más 10 comida y oro, etc. En rutas comerciales con más comerciantes. Ok. Los barcos de transporte tienen 50% más de salud y viajan... Básicamente, supongo que no tendrán buenos barcos de ataque, pero vas a transportar tus tropas. Es lo suyo. Rus. Conquista, expansión, comercio. Beneficios del campo. Pueden recolectar fácilmente recursos de la caza y silvicultura. Bla, bla, bla. Genera oro. Y aumenta la recompensa al matar... ¡Oh! Matar animales te da dinero. Las mayores recompensas proporcionan ingresos de alimento adicionales de todas las fuentes. Más alimento. Pero el alimento tampoco es que nos faltara con otra civilización, con los ingleses. Primer caballero disponible en la edad feudal. Parece que no tienen ninguna unidad exclusiva en la primera edad, que eso la verdad es que me parece cheto. En parizadas más fuertes con el doble de salud, a quien le importa, construye cabañas de caza, molinos mejorados, que producen exploradores y generan oro de los bosques cercanos. Esta civilización la tenía el NPC con el que estábamos jugando. ¡No! En el modo entrenamiento teníamos a esta civilización entonces. En lo del modo este que jugábamos el otro día. Y las cabañas de caza entonces al ponerlo en bosques es mejor. Porque te dan oro gratis. Eso es bueno. Aunque imagino que... Hay un problema, porque necesitas espacio para construir cosas de comida también, no sé. Construye fortalezas de madera, puestos de avanzada mejorados con ranuras adicionales de salud y alojamiento. Ok. Las barcas de pesca no tienen que regresar a un muelle para dejar comida, mierda. Eso es muy bueno. Eso está bien. En mapas con agua, claro. Si no, la experiencia es la ventaja. Pero todas las civilizaciones parece que tienen una ventaja, solamente de agua. No todos los mapas tienen agua. No siempre me gusta luchar en el agua. De hecho, en el Life of Empires 2 casi nunca jugaba mapas con agua. Que podías hacer por tierra todo, básicamente. No me gustaba el combate de barcos. Sultanato del Delhi. Recolecta de arbustos de valle es un 25% más rápido. Aunque no permite cazar jabalíes. Había una, no sabía cuál era, pero había una civilización, había oído, que son vegetarianos. No puedes cazar animales. Recolecta arbustos de valle es un 25% más rápido, pero no te permite cazar jabalíes. Sin embargo, no permite cazar jabalíes. Pero los jabalíes no hemos llegado a cazarlos, la verdad. ¿Se refiere a ciervos también o solamente a todos los animales? No estoy seguro. ¿Eluditos disponibles de la oscura? No sé qué es el erudito. Toda tecnología es gratuita, pero se completa a un ritmo mucho más lento. Los eruditos aumentan la velocidad de investigación. Para eso sirven. Es interesante. Es una civilización interesante. ¿Todas las tecnologías son gratis? El problema es que tardan más, y a veces lo que te fastidia es que tarden más, pero... Las típicas tecnologías de talar madera más rápido, picar más rápido... Realmente ese edificio no va a estar haciendo nada más que no se ha desarrollado esas tecnologías. O sea, que sean gratis puede darte un comienzo interesante. Las unidades de infantería pueden construir defensas. ¡Uh, qué curioso! Y a lo mejor, si creas tres o cuatro eruditos al principio, a lo mejor te merece la pena saberlo de que las tecnologías sean gratis. Sí, son relativamente igual de rápidas. Barcas de pesca equipadas con un arquero. Se defienden las barcas de pesca. ¿Interesante? No sé, en cuanto empieces a bajar por aquí... Porque los ingleses y los franceses son más o menos estándar. Los chinos... Al fin y al cabo, más o menos estándar también. Los mongoles son como su antigua civilización, excepto que se pueden mover los edificios. Pero el resto son algo distintas. Investigación, anticaballería y edad de oro. Anticaballería es bueno. La dinastía Abasí concentra a sus otros eruditos de su Casa de la Sabiduría para desbloquear importantes ventajas económicas. Lo que es que si tienes que construir las ciudades de distinta forma, ya entonces sí que me pierdo. Así lograr alcanzar una próspera edad de oro. La Casa de la Sabiduría también impulsa el progreso a través de las edades y da acceso a tecnología avanzada. Las unidades a camello Abasíes son expertas contrarrestando a la caballería enemiga. Caballería anticaballería. Y además son camellos. Eso es bueno. Oye, una pregunta. ¿No tenía una de estas civilizaciones... Elefantes? Bueno. Recoleta comida de los arbustos de vallas un 25 más... Estas dos no permiten cazar jabalíes. Aunque no estoy seguro... Si... Si que dejan cazar ciervos. Pero bueno, y ovejas. Aunque imagino que saldrán sin oveja. Pero los arbustos de vallas, la verdad es que... Ahora que han metido los ciervos al lado de tu base... Me parecen prácticamente inútiles los arbustos de vallas. Porque cuando has terminado de cazar a los ciervos... Ya es momento de pasar a granjas. Siento que en el Age of Empires IV... Los arbustos, a lo mejor excepto para estas dos civilizaciones... Son inútiles. Pero bueno, más vallas más rápido... En cuyo caso supongo que sí merecerá la pena. Las unidades de infantería pueden construir arietes... Pero sigo pensando que a lo mejor es... Pues en lugar de ir a por los jabalíes... Vas a por las ovejas... Vas a por los arbustos... Pero al fin y al cabo ganas la misma comida... O sea que no sé. Las unidades de infantería pueden construir arietes... Y torres de asedio sin tener que investigar... Ingeniería de asedio. Los arietes puede ser interesante. Las torres de asedio... Siento que no tanto. Porque los arietes te dan ventaja... Anti... Los arietes te dan ventaja anti-arquero. Porque puedes meter las unidades dentro del ariete... Si son los que yo pienso... Y mover si cuando se rompe el ariete salen ellas. Eso es una guarrada. Construye alas... En la Casa de la Sabiduría... Para avanzar por las distintas edades. En lugar de tener que hacer edificios exclusivos... Mejoras un edificio. Qué guay. Los edificios cercanos... Tienen 5% de resistencia al fuego. O sea más 5% de resistencia. Cuando te están atacando ya... Lo que va a estar cerca del centro urbano... O como se quiera llamar el edificio este... Que sean ligeramente más resistentes al fuego... A esas alturas creo que ya es demasiado tarde. Inicia una edad de oro para acelerar la velocidad... Siento que esa ventaja realmente no vale para nada. Creo. No lo sé. Creo. Inicia una edad de oro... Para acelerar la velocidad de recolación de recursos... Más economía, básicamente... Los tiempos de investigación y la velocidad de producción. Los muelles son un 50% más económicos. O sea que... ¿Cuestan menos? ¿Qué civilización queréis ver? No los ingleses que ya la hemos visto. ¿Quiero practicar? No os voy a mentir en dificultad patética... De la CPU... Para ver... Qué diferencias tienen las civilizaciones. ¿Chinos, franceses, sacroimperio romano, mongoles, rusos, sultanato de Delhi o dinastía Abasi? Quiero comprobar, la verdad, es que sultanato de Delhi y dinastía Abasi me interesan por el hecho de que la comida funciona distinto. De todas maneras... Quiero probar los mongoles, pero bueno. Primero una de estas dos me interesaría por el tema de la comida. ¿Cómo funciona el tema de la comida? Dinastía Abasi, vamos a probar los camellos también. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Arietes? No, perdona, un momento. No... Eh... ¿Cuáles son los que tienen...? Sí, estos son los que tienen los camellos. Vamos a ver, y ya está. Lo voy a dejar en intermedio, me temo. Y no, me gusta que no pueda decidir que... Que mi enemigo sea aleatorio, la verdad. Quiero que mi enemigo sea aleatorio, joder. La raza... Y de hecho yo quiero que mi civilización sea aleatoria. Me gustaría. Pero bueno. Eh... Imagino que en el establo podemos hacer los camellos eventualmente, vale. ¿En el castillo qué podemos hacer? ¿O es que se llama distinto el castillo? ¿O es que se llama distinto el castillo? ¿Fuerte? Mi unidad exclusiva es el jinete, entonces. Y se hace en el establo. Y simplemente en el castillo puedes hacer todo. Me parece muy raro que en el castillo se pueda hacer todo. Arqueros a camellos, se pueden hacer en la segunda edad. Ok. Pues sabéis que vamos a hacer, ¿verdad? Solamente camellos. Camellos y camellos con arcos. Y tengo que pensar que también voy a poder hacer arietes, ¿no? Directamente desde la Casa de la Sabiduría, creo. ¿O quién me ha dicho que los puede hacer los arietes? ¿Las unidades de infantería pueden construir arietes sin tener que hacer ingeniería de asedio? A lo mejor, si vamos a camellos, camellos con arco y arietes, no tengo ni siquiera por qué construir el edificio de las armas de asedio. Es a lo que Dios quiera. Como ya digo, voy a ponerlo en intermedio, que se la facilito. El mapa... Todo estándar. Las ventajas, no maravilla, por favor. Mapa, perdón. El mapa... Quiero ponerlo pequeño, no súper pequeño, porque hay un poquito de espacio. Estepas. Ubicaciones aleatorias... ¿Qué mapa queremos? Me ponen por defecto Lipani, que no lo he visto. Parece que es como una Arabia seca, pero con más desniveles. ¿Por qué no? Luego a lo mejor pruebo paso montañoso u otra cosa distinta. ¿El río puede ser...? Bueno. Empecemos. ¿Cómo se jugaba esto? ¿Cómo se jugaba esto? No permite cazar animales, o sea, jabalíes, pero si otros animales, entonces es menos diferente de lo que yo pensaba. Pensaba que era directamente, no puedes cazar animales, hala, búscate la vida. Que tampoco pasa demasiado, ¿sabes? Vas a por la madera temprano, siempre tienes que ir a por la madera temprano y empiezas a hacer granjas. Fin de la historia. De todas maneras, como recolectamos vallas 25% más rápido va a merecer la pena. Imagino que empezaremos sin oveja de todas formas, porque si no no tiene mucho sentido que me digan besa por las vallas y me pongan la oveja ahí al lado de la base. Aunque no lo sé. Todo es ver a ver qué pasa. Seguramente tengamos a ver la cámara antes de empezar, porque no sé si está a la altura que tenía que estar y todo eso, para no estar en medio de nada. Pero bueno. Textualmente se lo dice jabalíes. Ya, por eso me entra la duda, porque yo pensaba que no era ningún tipo de animal, pero tampoco lo sé seguro. Pero que usualmente el orden es primero animales, luego te vas a por las vallas y luego haces granjas. Pero normalmente hay menos animales. En el Age of Empires 2 había menos animales cerca tuyo que en el Age of Empires 4. ¡Sí que tienes oveja! No lo entiendo. Pues nada. Genérame aldeanos, tú que haces que no estás explorando. Besa por las ovejas. Recorre por aquí un poco, luego me acercas las ovejas y luego te vas a explorar el mundo. Y ya vuelves. Tenemos aquí las vallas. Así que para empezar, directamente vamos a hacer una cosa de estas por aquí. Que lo vayan construyendo. Un momento. ¿Esta civilización es la que tenía tecnologías gratuitas, pero tardaba más en desarrollarse? No parece. Pero es que necesito la segunda edad. Creo que era la otra civilización. Ah, no me acuerdo de cuáles son mis ventajas. Que hagamos un campamento maderero. Tienes toda, toda, toda la razón. Mis ovejas. Venir para acá para que os recolecten. Estoy generando aldeanos. Sí. Ha llegado el momento de las casas. Perdón, ir para allá. No suelto a veces el botón shift y la gente no hace lo que le pido. Vale, tenemos piedra. Tenemos aquí... Ciervos. Entonces... Debería ir a por ellos. Anda, mira. Les ponen un cercao a las vallas ahora. ¿Puedes ver las ventajas en pausa? Posiblemente. Eh, sí que puedo ver el cadáver que hay... O sea, la comida que hay en la oveja. Antes no podía. Pensaba yo. A lo mejor lo han actualizado. A lo mejor le di mal. Eh, ovejas. Ir a ser sacrificadas, eh. Vosotros dos, ¿habéis terminado? Tienes que seguir cortando madera. ¿Te digo más? No, sí. Madera. Madera en principio. Segunda edad. ¿Qué necesitábamos? Construye un ala en la Casa de la Sabiduría. ¿Y cómo construye un ala en la Casa de la Sabiduría? Casa de la Sabiduría. 50 de madera. Creo que tengo que construir la Casa de la Sabiduría así pronto. No es el centro urbano. Es la Casa de la Sabiduría. Lo que... Me da las ventajas. Aquí espero que esté suficientemente cerca de los edificios que pueda influenciar. Construir la Casa esa. Pero creo que esto no me hace pasar a la Segunda Edad. Tengo que construir un ala suya luego. Eh... ¿O estáis con...? ¿Cuánto le queda a esta oveja, tío? Vale. Están a punto de terminar. ¿Vais a ir a por la siguiente automáticamente? Maravilloso. No tengo por qué... Haceros mucho... Haceros... Demasiado micro para que me hagáis las cosas. Estoy pensando que si podemos ir a por los animales, de todas maneras, creo que... ¿Merece la pena, siendo una civilización, que las vallas son más mejor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No estoy seguro cómo de mejor será. Ok, cero. ¿Qué significa esto? Ala económica, militar, ala de la cultura, ala comercial. Y cuestan lo mismo que subir una... Que subir una esta, creo. Y tiene tecnologías. Trato de camello. Mejorar la velocidad de las unidades de camello. Perdón, 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 perdón. ¿Sabía yo que me estaba faltando algo? ¿Coger oro? ¿Por qué no estoy cogiendo oro? ¿También necesitaremos alguna casa más dentro de poco? Creo que se están empezando a estorbar un poquito, ¿sabes? La gente que está aquí recolectando, pero bueno. Que sigan con las ovejas. Las ovejas son buenas. Yo esto no lo había construido tan lejos. Bueno, da igual. Hacen falta más aldeanos, señores. No me hagas caso. No empecé a construir oro temprano. Eso es malo. El enemigo está... ¿Dónde está el enemigo? ¿No lo hemos llegado a ver? Tiene que estar por la parte de abajo del mapa, entonces. Imagino. Hacerme unos cuarteles. Esta vez sí que quiero acostumbrarme, porque casi nunca empiezo con... Nunca empiezo pronto a hacer los cuarteles y a desarrollar unidades y entonces me la lían. ¿Lo ves? ¿Qué hacen aquí tan cerca? Mapa. Te he puesto pequeño, pero no quiere decir que... Vale, esto no me lo esperaba. Ah, pues. Ir a por comida. He creado esto en la peor posición posible. 100%. ¿Qué coño hacen a mi lado? Mira a los vecinos, oye. El barrio a la mierda. Construir un ala. Ahora me falta comida porque he creado unidades, pero no pasa nada porque enseguida tendré. Estoy empezando a poner a más gente en comida. Esto está a punto de terminarse. Y creo que aún así... No sé si hacer otro molino aquí, ¿sabéis? Me gustaría poder hacerle clic a la oveja de una forma más fiable. Quiero ver la comida de la oveja. Ah, mira, ya puedo hacerlo. ¿Económico o sí? ¿Por qué no? Voy a tener que hacer... Otro cuartel para poder defenderme, pero bueno. ¿Esto se construye solo o tenemos que poner gente? Se construye solo. O sea que esto es un poco más como las civilizaciones clásicas. No tienes por qué poner aldeanos. Eh, otra oveja. No tienes por qué poner aldeanos a hacer las cosas. Para cambiar de edad, quiero decir. Lo que sí necesito es... Tengo que hacer otro cuartel. Ahora mismo está la cosa muy mala. Y puede que incluso... No sea el momento, pero vamos a poner a hacer piedra también. Y vosotros justo ha venido la otra oveja a tiempo. Más madera. Aunque mis aldeanos parece que van muy lentos, ¿no? Desarrollándose. Cuando pasa la segunda edad hace falta un segundo centro urbano, rapidito. ¿Cómo es posible que me hayan salido al lado? No me lo puedo creer. Matar a ese perro que me está tocando los huevos. Básicamente este cuartel lo voy a tener aquí para nada, pero bueno. Por ahora, con estas unidades que he mandado crear, deberían ser suficientes. Las murallas solamente funcionan realmente contra CPUs de dificultad muy baja. Contra jugadores, las murallas casi nunca sirven para nada. En mi experiencia en Age of Empires 2, en el 4 puede que sea distinto. Pero aquí no se crean. Esta es una zona sin murallas. Esa madera podrían ser granjas. Si quiero avanzar a la siguiente edad, ¿qué me gustaría hacer? ¡Uh! ¿Qué tenemos? ¡Dios! Tiene muchas tecnologías este sitio. Reducir el coste de producción, claro. Edad de oro. Ah, ¿qué? Diez estructuras, ¿qué? Diez estructuras, ¿qué? Diez estructuras, ¿qué? 1260... Ven, mira, porque suelen enviar grupos pequeños. Que lo defiendo fácilmente con la unidad esta barata tontuna. Que voy incluso a mejorar. Aunque tenemos que empezar a transicionar a camellos, básicamente ya. Ah, habéis... Los habéis quedado sin comida. Un par de casitas por ahí. Vosotros atacar también, señores. No sé qué hacéis. Lo que pasa es que estoy tan cerca de su base que a lo mejor voy a atacar de más y la puedo liar. No esperaba que el mapa me pusiera tan cerca de mi enemigo. Cuando he puesto el mapa un poco más grande... Precisamente para que no pase eso. ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Siempre más madera. Soy mucho de madera, pero me gusta la madera. Y más aldeanos es más mejor. ¡Oye! ¿Qué cojones? Decirles cuatro cosas al tío ese. ¿Qué coño haces, explorador? Ven aquí, que te voy a hablar contigo. Nah, no lo voy a pillar. Aldeanos tenemos. Estamos haciendo casas. Guay. La tecnología está siendo desarrollada. Puede que vaya por estos ciervos después de todo, ¿sabes? Es muy probable que, de todas formas, en cuanto termine esta comida, voy a mandar a un par a que maten a estos ciervos. Me da lo mismo. Sigue siendo comida. Lo único que jabalíes... Ya ves. Ha venido a robar ovejas. Las he... Las he matado todas. O sea, creo que no me ha podido robar ninguna oveja. Picar más rápido tampoco sería ninguna tontería, pero necesito ese oro para avanzar de A. Pero ¿quién quiere avanzar de A pudiendo hacer camellos en cuanto podamos? ¿Veis cómo empiezan a mandar siempre de poquito a poquito? Pero ¿sabes qué? Nos haría falta camellos. Estoy pensando que me gustaría tener camellos. Cuanto antes, mejor. Y tengo a cuatro rascándose la bowling. Perfecto. Pues ayudar con esto. Y luego os voy a mandar a picar oro, que tengo pocos en oro. He pensado. También podría robarles este oro. Mi explorador creo que lo he matado. ¡Ah, mira! ¿Puedo crear un ariete directamente en las propias unidades militares? ¿Pero qué es esto? Eso no era así antes. Interesante. Bueno, claro, es por esta civilización, pero... Aún así me sorprende. Necesitamos picar más rápido. Necesitamos más oro. Siempre más oro y más comida. Y hay que empezar a transicionar a la comida a granjas enseguida. Ok. Ok. Por ahora... Míralo, sigue ahí en mi base. ¿Qué hace? Y además que lo voy a matar por accidente porque esto dispara automático. Y tiene mucho rango, así que se ha muerto. Pues si tuviera mi explorador... Que me parece que no lo tengo. Lo han debido matar porque creo que lo dejé por aquí. Podría haber robado esas dos... ¿Quién quiere esas dos ovejas? Ahí están bien. Lo que pasa es que le están dando visionar al enemigo de mi casa. No pasa ni media. Debería estar haciendo cosas. No estoy haciendo cosas. Aunque por lo menos estoy desarrollando aldeanos. Siempre hay que desarrollar aldeanos. Las dos aldeanos, ¿quién la necesita? Eh. ¿Qué estoy haciendo? Que no estoy haciendo camellos. ¿Dónde están mis camellos? ¿Hace falta avanzar a la tercera edad para hacer a los camellos? Pensaba que eran de la segunda edad. Ok. Pues entonces tenemos que rusiar la tercera edad. ¿Qué queremos? ¿A la militar? Va a ser a la militar. 1.200 y 600. Necesito más comida. Están bien. ¿Matar a esos? ¿Matar a los curas? ¿Qué nos van a hacer el wololo? Aunque a lo mejor me parece que son los curas... Son los prelados. Son los que solo curan. Creo que esos no pueden convertir. Pero me la podían haber mega hiper liado. ¿Estáis parados? Pues no, no estáis parados. Estáis aquí ahora vosotros. Lo que pasa es que... Me parece que... No sé si las granjas es más efectivo que esto. ¿Automáticamente vais a por nuevos ciervos? Sí. Maravilloso. No tengo por qué seguirles tan 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 de cerca lo que hacen. Estoy por robar este oro. Me gusta. Podría ser mío. Pero yo realmente lo que quiero son camellos. No te voy a mentir. Vamos a empezar a desarrollar horticultura. No. Realmente la carne no la tienen que transportar casi. Creo que estas dos ventajas no me merecen la pena. Más piedra posiblemente. No. Por ahora necesitamos oro y madera. Oro y madera. Y comida realmente. Vamos a mandar a nueva gente a madera. Vamos a hacer que unos cuantos construyan... No sé por qué me sigues enviando ayudas, juego. Otro nuevo campamento maderero. Ligeramente más cercano que el primer campamento maderero. Y vosotros ahora vais a por más comida. Ha llegado el momento de más comida. No sé a cuántos he mandado. Dos, cuatro, cinco, seis... Dos, cuatro, cinco, seis, siete... Uno... Me falta uno. Tú. Y mientras... Más madera. Tú te puedo destruir realmente. Porque quiero que la gente vaya por el que está más cerca del objetivo. Ah, me he creado otro explorador nuevo para que lo veamos... Para coger las ovejas que se dejó, ¿sabes? Vosotros dos. Casas. Por ejemplo. Me falta esta tecnología de madera, pero esta vez me voy a esperar. Me siguen atacando de a poco. Luego huyen, lo cual es malo para ellos. Mira, están construyendo murallas. ¿Quién se creen que son? No, gente, 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 gente. No flipéis. No flipéis. No flipéis. Mantener posición a lo mejor debería ponerlo. Pero bueno, espera, 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 espera ahora. ¿Qué hacéis paraos? A la militar. Avancemos de edad y dediquémonos a hacer solamente camellos para todo. No, perdón. W... Ah, también tenemos arqueros camellos, así que no veo por qué no habría de hacerlos. Aunque sin prisas. Sin embargo, necesito un poquito más de tecnología militar. ¿Por qué cuando le doy a Sith Click me hace cuatro en lugar de cinco? Ah, porque a lo mejor el primero ya estaba en cola. Nada. Si fuera una inteligencia artificial más difícil tendría que crear más unidades militares. No consigo creer... ¡Ey! ¡Hola! ¿Cuándo? ¿Por qué no? ¿Venir para acá? Supongo que después de los ciervos empezarán a mataros a vosotras. ¿Cuándo tengo...? ¿Desde cuándo...? Creo que hemos matado al explorador al lado de mi base y se han convertido automáticas. Buenas ovejas gratuitas. Necesito un poquito más de gente en piedra. Necesito un poco más de gente en oro. De hecho... Construyamos un nuevo campamento minero. Esto se está haciendo. Más aldeanos siempre. Al final en la segunda edad no creé otro centro urbano que es lo que tenía que haber hecho. Me parece muy mal. Se me olvida que lo puedo hacer en la segunda edad como siempre. Centro urbano. Por aquí tiene que haber recursos. A casco porro. Así que... Rapidez. Vosotros estáis bien. No ataquéis tampoco muchísimo, pero si van a construir una muralla delante nuestro, impedirlo. Es más, siempre podemos hacer un ariete y probar a ver cómo funcionan los arietes. Ayuda con el centro urbano. Las aldeanos están saliendo, pero esa madera está a punto de agotarse. Mis ovejas están aquí. Las habéis visto, ¿no? O sea... Ahora luego las cazáis. Pero no es vegetariano. Pensaba que una civilización vegetariana hubiera estado chulo. Por cambiar mucho el inicio. Hemos avanzado, ¿verdad? Besa por oro. Más recursos siempre. ¿Quién necesita edificios militares y movidas? Pueden hacer siempre solamente recursos y absolutamente nada más. Camellos. Y arqueros a camello. Y luego los mejoro y eso. Aunque lo que pasa es que... Estamos tan cerca. Realmente esto no lo estoy haciendo porque quiero... Ver cómo son las civilizaciones. Me he quedado absolutamente sin... Piedra. Curioso. Ah, mira dónde hay piedra. Y ¿sabes qué? Tenemos al centro urbano al lado. No hace falta ni construir el campamento minero. Los jabalís es que aparecen muy lejos. Usualmente en el Age of Empires 2. Porque lo de... A lo mejor tampoco spawnean jabalís porque soy esta civilización. Puede ser. Pero generalmente en el Age of Empires 2 te aparecía una oveja o dos ovejas o tres ovejas. No me acuerdo ahora. Y un jabalí. Un poquito más alejado. Tenías que atraer el jabalí y lo tenías que cazar con los aldeanos. ¿Qué hacéis? Paraos. ¿Ha llegado el momento de más granjas? ¿Por qué? He debido hacer clic izquierdo sin querer en algún momento. O clic derecho. Sois los más tontos del mundo. ¿Tenéis las ovejas ahí? Pensaba que automáticamente cambiarían de objetivo. Está intentando construir la frontera pero yo se lo impido. Pongamos arqueros que le va a tocar mucho los huevos. Aquí. Y mejorarlos. De todas formas, inteligencia artificial en mediano tampoco espera demasiado. Si construyo un centro urbano, ¿por qué no creo aldeanos en él? Pregunta. Respuesta. Porque soy muy listo. Todo lo que vea que tenga un camello aquí dibujado lo desarrollo. De todas formas, la civilización que tiene tecnologías gratuitas me interesaría probarla. A ver. Pero creo que antes quiero probar a los mongoles. Tengo 140 de límite de población, no me importaría tener un poquito más. Tenemos oro, tenemos piedra. Aquí hay más oro todavía incluso. Ojalá hubiera sido listo y lo he puesto esto en medio. Aquí tenemos piedra para aburrir todo. O sea, por la piedra. Los nuevos que salgan que vayan a por madera y ya está. ¿Qué haces que no estás desarrollando gente? No tenemos en la tecnología de estas que desarrollar. Estoy en la tercera edad, ¿verdad? ¿Por qué no estoy desarrollando castillos? Por ejemplo. Necesito gente que esté parada. Vosotros prácticamente estáis parados. Pongamos un fuerte. Aquí sí que no van a construir esta barrera. Vamos, jamás en la vida. Mientras mis unidades siguen a lo suyo. Algunas las se sacrifican porque no las estoy prestando atención. Pero es que nunca les presto atención. Más arqueros de caballería. Debería hacer que se queden parados en el sitio, honestamente. Este oro se está mega agotando. Ya lo he vuelto a hacer. Pulso un clic derecho en el minimapa. Por eso ha pasado. Un poquito más de comida. Siempre hace falta más comida. Tengo demasiada no suficiente. ¡Qué susto! Pensaba que me estaban atacando a mí. Son mis tropas. Camellos, si tienes un arco, ¿para qué no lo usas? Vamos a hacer una cosa. Posición defensiva. ¿Cómo se hace? Mantener posición. Si al fin y al cabo no quiero atacar, lo que quiero es probar las distintas civilizaciones. A ver qué les diferencian, qué hacen. Esas cosas. Tengo 18 gente parada. ¿Cómo es posible? Ahora ha llegado el momento. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho granjas. Pero ahí hay más de ocho. Volveremos a por ellos después. Sabía que el oro estaba a punto de agotarse. Pero la civilización es que tiene tecnologías gratuitas. La verdad es que me interesa ver cómo son. Defiéndete... El fuerte parece que no desarrolla unidades como los castillos de las otras civilizaciones. Me he dado cuenta que se me ha olvidado mostrar lo de las edades. Que lo tengo detrás mío. Interesante. Vale. Este campamento maderero está a punto de agotarse. Un momento. Un momento. Quita eso. Por Dios, que está mal puesto. Vale. ¿Quién no ha podido hacer comida? Vosotros. Estos son todos mis salteanos que están parados. Siete de ellos. Pues me vais a hacer posiblemente otro nuevo centro urbano. Así de claro. Me gustaría que hubiera un par de recursos diferentes para elegir. Piedra, pero no... Uh, bonito oro. Lo vamos a hacer aquí. Con un poquito de espacio para que luego desarrolléis... Aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? Ahora. Vale. Oh no, tenemos un explorador. Siempre hay un explorador aquí en mis casas. Deja mis casas. Aún así... Hablando de casas. Vosotros dos, en lugar de hacer eso, vais a hacer más casas. Nueva ala. Nueva ala. Nueva ala. ¿Comercial o cultura? Cultura. Porque comercial no estoy yendo. Se me ha vuelto a olvidar hacer el mercado. Se me ha vuelto a ver si había... Posibilidad de explorar. ¿Ves? Como no hace falta defender con... Murallas contra las CPUs de baja inteligencia. Aunque aquí se puede hacer una muralla y aquí otra muralla, ¿sabes? Y no pasaban tampoco. Pero... Eso me corta la posibilidad de expansión. Hacer murallas. Es tontería. Se defiende con castillos en este juego. Lo que no tenemos es madera ninguna. Así que... Vais a empezar a ir para allá. Y vosotros... Hacerme un campamento madero aquí. Y a tomar por culo. He agotado la piedra. Me cago en la Renfe. Teníamos nueva piedra aquí, ¿no? No, esto es oro. A la migración. Ah, había más cerca. Qué maza. Voy a tener que empezar a desarrollar comida aquí, arriba. Lo que pasa es esto. Me obceco en hacer mi economía. Y luego no hago nada más. Pero es que... Quiero ver los edificios. Ah, mira, ¿sabes qué? Tengo a dos tíos parados. Porque son los que mandé a hacer casas. Un mercado por aquí arriba, aleatoriamente. Esto sigue siendo defensa suficiente. Voy a hacer un ariete. Quiero ver cómo es. ¿Se han atacado? ¿Estás seguro? Ah, aquí abajo. Creo que es un perro. Oye, chicos, defenderos. No seáis. Molaría que se defendieran automáticamente cuando ocurra una cosa de esas. Vale, una pregunta tonta. ¿Puedo meter arqueros aquí dentro? No. Pero con esto sí. ¡Wiii! Aquí no hay nada sospechoso. ¡Nada sospechoso! Quiero que rompan el ariete para que salgan las tropas de repente. ¡Así, sorpresa! Eso es bueno hacerlo contra los arqueros. Pero bueno, siempre puedo atacar a las casas, ¿no? Hostia, revienta. Ah, tiene un comerciante aquí. Lo cual quiere decir que tiene que haber un comercio en alguna parte por aquí. Necesito un explorador. No pensaba que fuera a decir esto. ¿De dónde vienen ellos? Tiene que haber un comercio neutral. Esto es un sitio de logística de capturar, que por cierto no estoy haciéndolo tampoco. Tiene que haber un comercio por aquí en alguna parte. No pasa nada. Aquí no he llegado a desarrollar a nadie, ¿no? Hazme un explorador. Y luego me envía a esa gente de aquí, por cierto. Que os había puesto al oro, no a eso. Pero ya me da igual. ¿Puedes meter huevos en los arietes? No tengo ni idea. Ay, creo que me he perdido al final qué ha pasado con mi ariete. Lo habrán matado, habrán salido las tropas y las habrán matado también. Qué gran pérdida. Yo quiero seguir mejorando mis camellos. Y sacando más camellos. ¡Ah, no! Mira, ahora han salido. ¿Cuándo? Había perdido el ariete de vista. Me han hecho una torre. Ir a por la torre, que le queda un toque, por Dios. Gracias. Vosotros quedaros en el sitio, ¿eh? Solamente defender. Realmente no quiero atacar al enemigo. Quiero explorar las tecnologías y eso. ¿Y cómo vas a explorar las tecnologías? ¡Hostia, qué puta macho! No ganamos para piedra, ¿eh? Me la megafundo. Explorador. Hay un comercio por aquí, por alguna parte. ¿Me lo puedes encontrar? Hay una zona sagrada. Más oro. Pero, ¿dónde está el mercado este dichoso? Literalmente estoy pasando de mi... De la pelea que técnicamente estamos teniendo. Se ve raro este Age of Empires. No sé, está chulo gráficamente. Y el estilo artístico es bastante... Casi todo evoca al Age of Empires 2, la verdad. Lo que pasa es que el comercio este pueda aparecer de forma aleatoria. No será este símbolo en el mapa. Es una reliquia. No tengo... No he hecho monasterio, no he hecho nada. A partir de la segunda edad, tercera edad... De hecho, esto es otra reliquia. He empezado a no hacer ni el huevo. Hay cuatro reliquias en el mapa. Nunca miro el minimapa. Pero no veo el comercio este. Lo malo es que parece que pueden aparecer en sitios super variopintos. Porque pensarías que estaría el comercio... En algún lado equidistante a ambos. Pero yo no veo el comercio. Tiene que ser algún símbolo de estos que ya tengo... Vistos. Pues no tengo ni idea. ¿Si hay comerciantes por aquí? ¿Dónde está ese comercio? No sé cómo no lo he visto. ¿Ojo está aquí en esta montaña? ¿Qué está pasando? Que alguno no estaba manteniendo las distancias. O sea, vosotros sabréis. Ginete de camellos. No, sí. Pensaba que había hecho de caballos sin querer. Todo con caballos. Más caballos es más mejor. Y siempre mantener las distancias. Tengo gente parada. Ah. Estoy creando ya camellos para cuando encuentre al comercio, ¿sabes? Que todavía no lo tengo. Mira, yo qué sé. Coger alimento. No sé qué hacer con vosotros. Y aquí tengo a siete. ¿Me vais a hacer otra fortaleza? Y a tomar por saco. De hecho, no. Tengo que hacer una... Tengo que hacer el... La madrasa esta. Tengo que hacer la mezquita. Así que ya tenéis faena. ¿Qué? El típico explorador que no sé por dónde entra. Debe entrar por abajo. ¿Sabes? Y me fastidia. Y nada, te está atacando un edificio instintivo. ¿Qué va a estar atacando? No me toques la moral. Oye, ¿y si creo las cuatro alas? ¿Cómo funciona esto? Desarrolla todo. Al azar. ¿Qué diferencia entre arqueros y ballesteros? Disparan más rápido. Creo que tienen menos distancia. Y supongo que el daño y la defensa sea distinta. No lo sé exactamente aquí cómo funciona. Y mientras estos prelados no sean de los de verdad, de los que me convierten, de los que me hacen... Me da igual. ¿Descubrimos el comercio de una puñetera vez o qué pasa aquí? Los jabalíes están marcados en el mapa. Eso ya me da exactamente lo mismo. ¿No nos quedan muchas zonas por explorar? ¿Arriba? No puede estar arriba. Había comerciantes abajo. ¿Estoy ciego? Tiene que haber un comercio neutral. A lo mejor no en todos los mapas hay un comercio neutral, pero esos... Exploradores que he visto yo. ¿Qué eran? Si se puede saber. Aldeanos, tenéis otra cosa para construir aquí. Sois muy vagos. Química. Aumenta el daño de las unidades de pólvora. No es necesario entonces desarrollar química para poder crear las unidades de pólvora. Simplemente las mejora. Pensaba que era necesario. Aumenta el daño de los arietes. Más caballería es más mejor. ¿Qué estamos yendo a eso? ¿Solo? Imán. Y... Toma, mejoras. No llego a tener ni el límite de 200 de población a estas alturas. Hacerme unas cuantas casas por aquí, anda. Y luego... Se me ha olvidado deciroslo. Otro fuerte aquí para defender. No vaya a ser que entre por la hoja. A ver si me cargo al tonto del explorador que siempre viene. Eh, están bien. Literalmente no estoy yendo al combate. Estoy jugando al Sin City. Tengo a los comerciantes esperando. Pero no hay comercio. ¿Dónde está el comercio? Que me lo han escondido. Abajo a la esquina del todo del mapa, por favor. Tiene que estar en algún lado. Porque, o sea... La CPU estaba comerciando, ¿no? He visto unidades que parecían de comercio. Me estoy volviendo loco. Lo que sí que voy a hacer es... En toda la esquina del mapa. En toda, toda la esquina, señores. A comerciar. Literalmente en toda la esquina. Voy a explorar la esquina de arriba también, que seguro que hay algo. Lo bueno es que si esto funciona como el HF2, que la verdad es que no lo sé. Cuanto más lejos estén los comercios, mejor la cantidad de recursos. Pero no sé si eso es así. Vale, hemos creado algún imán, ¿no? No te veo. Ah, estás ahí. Coge reliquias, tío. Son gratis. Y yo qué sé, desarrollar tecnologías. Segundo... Ah, no. Estoy usando la tecnología antes del imán, vale. Tengo a mis caballeros lo mejor que pueden ser, creo que sí. Ahora parece que no puedo desarrollar tecnologías que mejoran a todas las unidades de caballería y cosas así. En la esquina de arriba he enviado un explorador, pero no ha llegado todavía para allá. Tengo 31 aldeanos rascándose la minga, porque no hay nada más que hacer, prácticamente. Siempre hay algún recurso que explotar. En alguna parte. Así que, a darse... Dios, he agotado la madera aquí. Pues ahora vais a ir primero alimento. Y luego ya os mandaré a hacer otra cosa. Tengo 10.000, tengo 9.000, es tontería. Desarrolla más tecnologías variatoriamente, sin leer ni lo que hacen. Esto no sirve para nada. Debería estar fijándome en qué hacen las tecnologías, si de verdad quiero ver qué hacen las civilizaciones. Pero la gran ventaja está al inicio, yo creo, en esta civilización. Y tampoco es tanta diferencia. ¿Verdad? Había olvidado traerte aquí. Besa por otra reliquia. Es más. Bes directamente por la reliquia cuando salgas. Un lobo está atacando a mi comercio, estamos perdidos. ¿Se lo va a cargar? No creo. El lobo eventualmente tendrá que pasar por el castillo y el castillo matará al lobo, no me preocupa. Está todo controlado. Hola, ¿qué hacéis? Tenéis aquí madera perfectamente buena para ir a por ella. Vale, tengo el límite de población ya, esta vez sí. Sería un fastidio que alguien pusiera un castillo aquí a vuestro lado, ¿verdad? Me has puesto una torre para defender tus recursos, ¿vale? Lo veo y subo uno. Porque creo que esto no mata a mis aldeanos antes de que yo construya mi castillo. Ahora, me ha matado al monje. Que está yendo a por recursos, pero no va a pasar nada. En cuanto llegue mi ejército de aldeanos, ¿qué manda a todos los que estaban parados? Todavía está con las ovejas, tío. El explorador feliz. ¡Oh! Está haciendo arietes. Oye, no estoy creando unidades. No estoy creando ninguna unidad, básicamente. Y con la tontería aún me la lían. Porque estoy pasando de las cosas militares. Y eso es malo. Tú vas a volver a morir, lo sé. Pero estamos trabajando en ello. A ver, ¿qué haría el zorro? Voy a desarrollar hombres de armas esta vez. Si al final estoy ganando. He defendido eso que me han enviado. Si es que están en la segunda edad todavía. Si es que no han avanzado. He vuelto a agotar los recursos naturales. Sorprendiendo absolutamente a nadie. Talar un poco de madera. Yo que sé hacer algo. Por cierto, mira esta... ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo vamos a atacar? ¿Sabéis cuándo vamos a atacar sus defensas? Cuando talemos este bosque. Entraremos por el agujero que vamos a crear. No son pocos los que van. Y te digo más. Que alguien repare. No hace ni falta. Cargarse el bosque. He puesto esto muy lejos. ¿Por qué lo he puesto tan lejos? Me gustaría ahora poder desarrollar unidades aquí. No te voy a mentir. Tú. ¿Podemos ir ahora sí de verdad a por esta reliquia? Aunque tengo otro monje que estaba en otra reliquia y no recuerdo dónde. Aquí. Mira, me generan 16 de oro cada X tiempo. Las reliquias son buenas. Tenía que haber ido antes a por ellas. Pero entre que no me acuerdo de las cosas. Estoy demasiado centrado en la economía. Aquí hay otro comercio y otra reliquia. Has cumplido tu función. Ve a suicidarte como un héroe. Creo que tenemos que ir a por ellos. Pero con esta civilización... Estoy confundiendo esta civilización con la otra. Sí que tengo que construir maquinaria de asedio. No he construido maquinaria de asedio. Ahora no hay ningún aldeano libre. Sí hay. Vamos a hacer maquinaria de asedio. Lo cual sería EA. O sea. Las tecnologías están todas desarrolladas prácticamente. Excepto todo lo de maquinaria de asedio que no le he tocado. Porque desarrollar las tecnologías de alimentación ahora, las de animales... Creo que no merecen la pena esas dos tecnologías. No te voy a mentir. Nunca vas a transportar las unidades esas a una larga distancia. Desarrollar tecnologías solamente porque sí. Tenemos los recursos. Vale. Habéis terminado. Felicidades. Uniros a la fuerza de invasión. Qué tal árboles. Necesitamos más reliquias. Siempre más reliquias. Esta no podemos... Es impenetrable esta reliquia. Siempre intentamos pasar por la... El castillo tarda en cargarse de la torre una barbaridad. Increíble. Pensaba que sería más rápido. Pues solamente me queda una cosa por hacer. Mira la caravana del oro. Vamos a hacer maquinaria de asedio. Pero es que no recuerdo dónde la he dejado. Aquí. Me gusta todo. Oh, cañones, cañones, cañones. Edificios. Pero tiene que montarse. Daño reducido a edificios. Ah, esto es anti asedio. Bombardas. Ocupan tres unidades, pero bueno. Vamos a bombardear a nuestro enemigo. No tengo ningún aldeano parado. ¿Cómo es posible esto? Si tengo cien millones de aldeanos. Vamos a hacer la operación bombardeo al enemigo en profundidad. Construye tres de asedio más. Y una vez que yo lo hayáis hecho. Saco solo bombardeos. Los pongo aquí y que mueran ellos por su propia culpa. Yo solamente pondré ligeramente cerca a mis cañones. Y si os morís es solo culpa vuestra. ¡Anda! Están aprendiendo. Sabían que querían invadirles por los árboles. ¡Ah, por ellos! Los árboles deben sobrevivir. ¿Por qué atacáis de cerca y sois arqueros? Porque no todos son arqueros, vale. Esto es la guerra. Han matado a mis nuevos aldeanos. Volver. Vengar a vuestros... A vuestros compañeros caídos talando más árboles ahí para pasar. Mientras el resto de nuevos que aparecen aparecerán ahí. Literalmente no me preocupa nada. Pero quiero invadir a través de los árboles. A ver si... Tengo más gente. Vosotros. Ayudar con la construcción, anda. ¿Dónde lo he dejado? Aquí. Otra más. Alco ha muerto por mi castillo. Buen trabajo. Los lugares sagrados nunca voy a por ellos. Es que no. Es que no. Qué pereza, por Dios, matar esa torre. Que alguien mate a esa puñetera torre. Necesito un símbolo o algún aviso súper descarado. Cuando tu monje ha recolectado una reliquia porque siempre lo olvido y siempre los dejo ahí haciendo nada. El explorador está siempre invadiendo nuestro barrio. Bien por él. Hay roto esa torre ya. Por Dios, qué torre más cansina. Pues volver a casa. Esto literalmente está en medio. Podría haber construido aquí mi ejército. ¿Qué hacemos? Yo qué sé. Tengo a los aldeanos que no voy a hacer nada con ellos. Vale. ¿Sabéis qué? Vosotros. Vais a ser mi fuerza invasora a base de castillos. Me fastidia que me vengan aquí a joder, ¿sabes? Así que hay una cosa que podemos hacer. Castillo. Defensor. Ahora que tenemos todo esto creado, ha llegado el momento de simplemente, tranquilamente, ir enviando aquí y no moverlos. Bombardas. ¿Verdad? ¿Son contraedificios? Sí. Crearos. Crear. Pero la inteligencia artificial intermedia es muy fácil. Y la difícil, yo creo que a lo mejor no es tan difícil. El problema es que no. Ah, rápido. Sobrevivir. Construir el castillo. Defender a base de castillos solamente. ¿Sabes qué te digo? Que te den. Ha llegado el momento. Los árboles tienen que morir. El monje. ¿Llegará por fin un monje a su objetivo? ¿Sin morir? Tun, 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 tun. Le está persiguiendo un arquero. Acabar con él. Gracias. Tun, 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 tun. Y mientras es que siguen pasando cosas que me siguen sin importar. Nooo. ¿Cómo puede ser esto? Defender a los aldeanos. Construye, construye, construye. Un aldeano más rápido. ¿Cómo puedo montar esto y decirle que ataque él solo cuando eso? ¿Atacar terreno? Puedo atacar donde quiera. Va, mira, atacar allí. No quita un poco. No está mal. ¿Qué son los siseos que se oyen a veces? Que he creado algo. Alguna unidad ha sido creada. He desarrollado alguna tecnología. Básicamente todo hace nada de tiempo. ¿Puedo de alguna forma hacer que esto se quede montado y ataque de forma aleatoria libre? Sí, parece que cuando se acerca un enemigo atacan también. Pero quiero que vayáis a por los edificios. Ah, ¿sabes cómo? Ah. Ah, cuenta para los edificios. Vale. Moverse atacando. Perfecto. No, pues nada. Es el fin de los tiempos. Han llegado los cañones. Ya se encargan ellos. Yo mientras puedo... No tengo ni límite de población. No me hace falta. No estoy yendo a mi niña. Más comercio rápido. Más recursos que me faltan. Tenemos una edad dorada. ¿Dónde? ¿Cómo se veía lo de la edad dorada? Creo que he tenido cero edades doradas. ¿A qué estructuras te refieres? Ah, construir estructuras dentro del área. El área está tan pequeña. Tú estás mal de la cabeza. ¿Qué estructuras cuentan, por cierto? ¿Casas? No he hecho nunca lo de la edad dorada. Creo que tenía que construir dentro de esa pequeñita área. Pensaba que el área sería más grande y estas casas que están aquí cerca contarían, pero no. Tengo que construir cosas a su alrededor. No lo entiendo. Define estructuras. ¿Puedo crear granjas a su alrededor y eso cuenta? Porque entonces serían edades doradas mega fáciles. No sé cómo va lo de las edades doradas. Quería probar la civilización y no he probado una de esas cosas principales. Vaya por Dios. Qué lástima. Pero esto se quedó en la segunda edad y nunca avanzó. No sé qué sentido tiene. Incluso llegó a la segunda edad antes que yo. Pero luego dijo, aquí me quedo. Es demasiado fácil la intermedia. Claro que si apareciéramos al lado no le dejó expandir nada. ¿Quién necesita ejército podiendo tener más economía? Aunque la economía da pocos puntos, no sé cómo va. Esto ha sido como no probar nada. Pero si juego contra un endifícil seguro que voy a hacerlo de siempre. Ah, voy a ver cómo funciona la economía de esta civilización. Uh, qué bien, uh, qué bien. Ah, mierda, se me ha olvidado hacer ejército. He muerto. Porque al principio si no haces una pequeña defensa, mueres. Si es que no falla. Eh, cámbiame de Lipania. Vista alta. Pongo el mapa gigantesco. A ver si da la casualidad de que no sale a mi lado. Eh, no. Paso montañoso quería probar. Esto debería dividir a las dos civilizaciones por una montaña. Eso debería dar cierta seguridad al enemigo, ¿verdad? ¿O el río debería separarnos con un río? Pongo un paso montañoso. A ver si cuela. Tamaño. Mapas elaborados. Esto tendría que estar con la salida del juego, macho. Si era lo mejor. Pequeño. No me pongas al lado. No me pongas al lado. No me pongas al lado. ¿Somos mongoles? ¿Cómo son las campañas? No las he probado. Nada en absoluto. Es que no juego a las campañas casi nunca en los Age of Empires. Y seguro. Y estará muy bien. Pero si es que no es lo que me interesa. Son pocas civilizaciones. Pero son más variadas en principio. Que las del propio Age of Empires 2. Que no eran muy variadas. Básicamente tenían dos tecnologías exclusivas. Una unidad exclusiva o dos. Y punto pelota. Seamos mongoles. Lo de poderme mover donde quiera me interesa mucho. Los edificios. ¿Puedes crear un castillo y luego mover el castillo? ¿O el centro urbano y que dispare al enemigo? Eso tiene que hacer rus muy raros. Bioma asiático. He cogido mongoles, ¿no? Espero que sí. No están los japoneses. Están los chinos. Están ingleses, franceses, sultanato de Delhi, sacro imperio romano germánico, mongoles. Si no, no sé si lo he dicho ya. Y alguno más que se me ha olvidado. Hay ocho civilizaciones en total. Los rusos. Los rusos también me parecían interesantes. Y la otra civilización que he olvidado mencionar. No me acuerdo el nombre ahora. Lo de que las tecnologías son gratuitas. Eso tiene que ser muy curioso de ver. ¿Centro urbano? Póngamelo al lado de la oveja, por favor. Ah, se está construyendo, ¿no? Sí, vale. Lo hace él solo, no hay que mandar a aldeanos. Eso es bueno. Bueno. Cógeme esa oveja y explórame también los alrededores. Si me haces el favor. Y luego te mando a explorar por ahí. Vale. El principio parece que... El principio va a ser el de siempre. Recoger, vale. ¿Explorador por dos? ¿Aldeano por dos? Requisitos. El edificio debe estar bajo la influencia de un ovo. ¿Qué es un ovo? Ovo. Los edificios que estén en su influencia. Pero la influencia parece que es el área amarilla. Que es mega pequeña. Puedes hacer más tecnologías más mejores con... Con piedra. Se debe construir un afloramiento de piedra. ¡Qué cosa más curiosa! Lo que pasa es que no puedo... En cuanto termine de hacer este aldeano voy a mover esto para que esté dentro de la influencia del como se llame. Ok. Eso es bastante diferente. Eso es bastante diferente. Qué rápido se deconstruye esto, ¿no? Aquí está en la influencia. Lo que pasa es que ahora mis aldeanos están en cuenca cogiendo la carne. ¡Ah! No sabía esa mecánica. Si lo hubiera tenido en cuenta para empezar... Hubiera estado mejor. Muy bien. Pero aquí puedo coger piedra también. Movilidad superior. Tecnología de recogida. Flechas silbadoras. La hostia. Esta civilización es muy distinta. Lo bueno es que no tengo límite de población. Lo malo es... ¿Dónde está mi explorador? Hola, explorador. Vamos a explorar de verdad. Que no hemos explorado el mapa. Esta oveja, tío. ¿Sabes qué? Esta oveja... Dejar a esa oveja. Esa oveja no es eficiente. ¿Qué haces cortando madera? Tonto lava. No la madera. Corta esto. Esto... Vamos... ¿Esto recolecta piedra yo solo? ¿Qué cojones? No muy rápidamente. Pero recolecta la piedra el solo, el lobo. La hostia. Podría haber hecho los aldeanos de dos en dos. Yo también en lugar de uno en uno. Al final no estoy aprovechando esto. El explorador dispara mientras corre. Esto sí lo sabía. Los arqueros a caballo de los... Unos. Disparan mientras corren. Porque es una cosa que es súper justa. Yo creo que esta... Yo creo que esta... Civilización va a estar cheta. Pero bueno. No tienes que hacer casas. Te ahorras hay mucha madera por ese lado. Hablando de recursos... Parece que no hemos salido con ciervos cerca. Ah, no, sí. Están un poco lejos. Pero bueno. ¿Tiene límite la piedra del lobo? Hasta que se gasta el recurso este, digo yo. Pero aún así. Te sirve para hacer las cosas el doble... O sea, el doble de rápido. Lo que pasa es que... Cuestan el doble de recursos también, imagino. Y algo de piedra incluso, pero... Pero la piedra al principio tampoco se usa para mucho. Esto es más para el comienzo que para el comienzo. Que no vayáis a por esa cabra que está a tomar por culo de lejos. Ignoradla. Ya se debería desgastar esta piedra ella misma. La carne. ¿Qué más da? He pensado... En poner el molino literalmente aquí. Esto es... Esto es comer... Esto es todo. Es comida, madera y oro. Dejamos todos los recursos en el mismo sitio. Interesante. Si la piedra se gasta el lobo, imagino que se desmontará. Y lo podré montar en otro lado, espero. Espero. Ay, Dios. No estoy dejando comida para mis aldeanos. Pero bueno, por ahora la tengo. ¿Cómo avanzamos de edad? Aquí. Aura de velocidad. A los yam. No sé quiénes son los yam, por desgracia. ¿Podemos hacer en la primera edad? Caballería ya, rápidamente. Hostia, tenía que haber hecho caballería. Actúa como un mercado, ¿eh? Pues mercado. En cuanto pueda avanzar de edad. 400 y 200, mercado. Pero antes... Un establo. Quiero arqueros de estos chetos. El enemigo ha salido lejos, gracias a Dios. Sí, tenemos que aprovechar el por dos. No lo estoy aprovechando. Pero como cuesta más, realmente solamente le puedo dar una vez, de vez en cuando. No voy a hacer dos exploradores, es una tontería muy grande. No sé por qué querrías tener muchos exploradores al principio. Pero también te estoy hablando con lógica del Age of Empires 2, no del 4. A lo mejor tiene algún sentido hacer varios exploradores. Sobre todo si disparan con arco los puñeteros exploradores estos, ¿sabes? A lo mejor no son muy... no son malos. ¿Cómo se encontró un comercio? No como antes. Para comerciar. Para construir castillos rápidamente estaría bien el lobo. ¿Puede? No sé. Los edificios desplegables se recogen más rápido y se construyen un poco más rápido. Siento que no los voy a mover mucho realmente. Míralo, todas las tecnologías de todo están aquí. ¿Qué cojones? Esta clase es bastante diferente. Ah, como era originalmente. Mientras el lobo lo estamos aprovechando solamente regular. Pero bueno. Tú has construido algo bien por ti. Coge madera. Ves allí. Primero, tú eres tonto. Segundo, mata al perro. No te pongas a coger la madera. Lo malo que el edificio valga para todos es que no sabes a qué van a ir. Ve esa comida, tío. No he recolectado nada de oro, ¿a que no? Porque se me olvida que tengo que recolectar oro en la primera edad. Aunque espérate, en esta primera edad no, ¿verdad? Sí, sí tengo que recolectar oro. Siempre hay que recolectar oro en esta primera edad. Ha llegado la edad feudal. Yo no tengo ni oro. Porque he olvidado que es una cosa que tenía que hacer. Tengo la costumbre de que en la primera edad es madera-comida, madera-comida, madera-comida. Y en este juego la primera edad es madera-oro. O sea, comida-oro. Y viejas costumbres. Lancero, primer jinete... Contrarrestada por lanceros y ballesteros. Debo ir con reuniones de cuerpo a cuerpo. Sí, esta es la típica... Un par de jinetes. Pero tengo que agarrar la comida. Ya tengo algo de militar para defenderme en caso de que... Vamos a ignorar eso. Vosotros tengo nuevas cabras... Para vosotros. Así que si me hacéis el favor... Explorador. No sé. Explora por ahí. Oro. ¿Cuántos he puesto en oro? Unos poquitos. Podrían ser más, pero está bien. Mira cómo lo hacen todo al unísono. Siento que siempre fastidio el inicio de alguna manera. O no hago militar. O se me olvida ir a por el oro. O por qué siempre estáis... Que no vayáis a por la oveja que estáis lejos, macho. Sois lo peor. Porque esta oveja no estaba tan lejos. ¿Habéis movido una oveja lejos? Yo no sé qué hacen mis aldeanos con las ovejas. 400 de comida. Coger esa comida rápido. Y luego venís para acá, que parece que está cazando este de forma decente. Vale. Siento que... Las vayas es que no las veo, ¿sabes? Creo que las vayas al inicio no son tan buenas, sabiendo ahora a Cierbok por ahí. Si lo piensas, los unos estos son un poco el modo nómadas que había en el Age of Empires 2. Aunque echo de menos el modo nómadas, de todas maneras. Porque puedes mover las cosas y todo. Puedo mover los edificios militares. ¡Hostias! Eso es muy bueno. Puedo mover mi producción de sitio. ¡Oh, horror! Interesante. No había pensado en eso. Eso va a ser bueno para ataques enseguida. ¿Sabes qué? Ganamos dinero por atacar a la gente y prender fuego a edificios, ¿no? Adelante, mis valientes. Y te digo más. Poneros más adelante. El lobo... No tengo que picar la piedra porque la piedra se pica sola. Tengo 470 y pico de piedra en la primera edad. Que siga en la primera edad es culpa mía, la verdad. No te voy a mentir. Árbol de plata. Tenemos que comerciar. Me encantan los cinco mineros de oro que hacen todo exactamente a la vez. Están súper compenetrados. Míralos. Coger oro. Ahí, venga. Se han puesto una torre. Eso es malo para nuestros intereses. Atacar algo que le podamos prender fuego sin que nos tiren flechas. ¿Sabes lo que va a hacer falta aquí? Los arqueros a caballo. Eso va a ser chetísimo. Esos están muertos. Meh. ¿Por qué solo tengo a dos aldeanos haciendo el edificio de la edad? No lo sé. ¿Por qué he dejado de desarrollar aldeanos hace un rato? Demasiado nueva la civilización. ¿Por qué seguís yendo por la cabra que está más lejos? Va a coger los recursos. No puedo montarlos a la vez. Tiene sentido. Hay que hacerlo uno por uno. Nos hemos confiado demasiado. Sigue siendo una CPU en modo intermedio. Tampoco va a pasar nada. Con esto ya estoy defendido. O sea. Por el momento. Sé por dónde van a venir. Uno como la otra vez. Sí. No tienes que construir casas con los unos. Eso no ha cambiado. Pero ¿sabéis qué? Casi el tener que construir casas. Me hace recordar mejor el orden en el que tengo que hacer las cosas. Ahora por algún motivo. La estoy liando. Un poco parda. ¿Sabes? Me vas a construir una carrera de tiro con arco. Luego te muevo de sitio. Y vosotros habéis acabado con las ovejas ya. Os queda una que no puedo saber cuántos recursos tiene. Porque no me hace... No me deja hacerle click. Eso no me gusta. Puedo mover lo de coger recursos en lugar de construir varios. Pero casi tardo menos en construir varios. Construir varios. Se me da peor construir los ciudadanos así que de la otra manera. Además la piedra empieza a ser un límite. No sé yo si el lobo este me gusta tanto, ¿sabes? Aunque consigues piedra gratis prácticamente sin tener que poner a los aldeanos en ella. Eso tiene que servir para algo. Había un comercio aquí. Esto es oro que necesito. Tengo cinco aldeanos. Ah, sí. Vosotros. Centro urbano. Y tiramos por aquí. Definitivamente aquí. Este es el sitio. Se me hace muy raro lo del doble aldeano. El doble aldeano se me gasta la piedra haciendo dobles aldeanos. No sé si... Eh. Recuerda que lobo trae construcción doble. Pero gasta piedra las construcciones dobles. Cuesta 150 de piedra. Entonces estoy gastando mi piedra. Creo que tardo menos haciéndolo... Si puedo hacer doble, doble. Y si no, normales. Si es que al fin y al cabo... Los normales no cuestan piedra. Tener que me gaste ese poquito de piedra... No es súper ideal. Eh, chicos. Hemos terminado de coger las cabras. Por fin. Vamos a matar ciervos. Eh... Tú, muévete de sitio. Perdón. 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 ¿Qué hacéis? Mierda. No puedo crear unidades. Porque he gastado mucho. Eh... No esperaba que venían por arriba. Uh, ponerlo... Las unidades militares al lado del lobo. No lo había pensado. La he liado parda. ¿Qué haría el zorro? Porque no es tan evidentemente cerca para que guarde mis aldeanos en el centro urbano. Un par de arqueros. Lo que pasa es que ahora no tengo recursos para las cosas. Porque me han jodido la comida. No, la comida sí que... Pero tengo poca comida. Tenía que haber transicionado a otra cosa. Mierda. Aumenta la velocidad de la caballería. Pero no tengo... Podemos generar ovejas. No puedo crear torres que me defiendan. No sé si esto me defiende. Voy a probar. He perdido mi avanzada. La puedo recoger. Necesito que construyan esta torre. Y no sé si esta torre me defiende de verdad. ¿Tiene que tener gente dentro para poder defender? Mierda. No, los aldeanos solo. Que van a por vosotros de todas maneras. Aldeanos, déjate hacerse de click. Este inicio era nulo. No sabía usar el lobo. La culpa la tiene el lobo. No esperaba tantos arqueros. Si es que no he avanzado de edad en mil años. Y he mandado a mis defensas a suicidarlas. No vale. Si se acercan más, refugio a la gente del centro urbano para que les dispare. Que eso sí que es más efectivo. Pero me van a joder todo el avance con la tontería. Estoy desarrollando gente. No puedo recoger esto. Recógete, recógete. Santo aldeano paná. Y sabes que es tontería crear esto. Acércate al centro urbano un momento que te diga una cosa. Mi comercio todo a la porra. Creo que esta partida realmente se puede salvar. Pero voy a ir cuesta abajo. Pero de todas formas es... La inteligencia artificial está en normal. O en intermedio. No me ataques a eso, mamón. No llego a dispararle. Creo que tiene que estar a esta distancia. Se me han hinchado los cojones. Vamos a hacer una cosa. Podría haber movido el centro urbano. Ah, qué tonto. Aún así creo que esto va a ser más efectivo. Pero está jodida esta partida. Solamente puedo jugar una partida. Si juego dos la lío. Mira cómo huyen. Ah, no. Que están yendo por mi comercio. No vayáis a por mi comercio, por favor. Aldeanos, matarlos, porfi. Hay un botón de que vuelvan a trabajar. Vale, vale, vale. Eso es bueno. Aunque los había quitado del trabajo. Porque aquí puedo tener 20 aldeanos. Y aquí solamente 10. ¿Será porque uno es el centro urbano principal? Ahora todo el mundo va por la madera que tienen más cerca. Pensaba que te habías muerto. Ah, por él. Ah, por el lobo también puedo poner doble de aldeanos dentro. Qué curioso el lobo. De todas formas, saber lo del lobo es demasiado importante. ¿Qué? Tendría que reiniciarla, la verdad. No. Esta era de prueba. Reiniciar directamente. Puedo darle. Sí. Nota mental. Lo primero es buscar estar cerca del lobo. Siempre. Y hacer los aldeanos dobles. Y luego, honestamente, jugar normal. No intentar cambiar tanto el inicio. Porque me la ha liado parda cambiar tanto el inicio. Esta era de prueba no valía. ¿Dónde está mi piedra? Aquí hay piedra. Incluso las ovejas están al lado de la piedra. ¿Dónde tengo madera? ¿Dónde tengo madera? Aquí. Lo primero es un ovo. ¿A que alguien me haga un ovo? Ovo, ovo, ovo. El resto, excepto tú, irá por las ovejas. Vale, ya estamos empezando. Ahora sí. Y aquí desarrollamos doble de aldeanos en cuanto lo pueda hacer. No te lleves a la oveja. Vale. Ya está comenzado el juego. Mi ovo, ¿por qué no me deja hacer? Porque no tengo piedra suficiente. Al principio tienes que crear aldeanos de todas maneras normalmente. Al principio, de todas formas, no puedes aprovechar el ovo porque no tienes la piedra de la yera de todas maneras. Lo que vamos a hacer es que inmediatamente, cuanto pueda, crear un ger de estos, que debería poder, pero no puedo. Necesito 100 de madera. Tengo 110 de alimento, no de madera. Perdón, vale. Vale, no, ya entiendo. El problema también de empezar así de lejos es que la primera madera va a tardar más en llegar. Necesito esa madera relativamente rápido para poner producción de madera más rápido y eso. Mi explorador está haciendo sus cosas. No hay que hacer casas, entonces no sé qué hacer. A ver, puede que... Voy a hacer granjas, voy a hacer granjas. Me parece que están siempre demasiado lejos. El resto de recursos de alimento... O las vallas... ¿Qué haría el zorro? A lo mejor si voy a por alimento debería desarrollar la tecnología de ir a por alimento. El por dos es que es un poquito... No sé cómo... Cómo priorizar ese por dos. No estoy súper seguro de qué hacer con él. Bueno, empieza un poco lento también, pero es raro empezar teniendo que montar y hacer el lobo. A lo mejor no merece la pena tanto el lobo. Esta oveja no la había visto. Doble de aldeanos y luego aldeanos normal. Me obsesioné mucho con hacer dos aldeanos, dos aldeanos, dos aldeanos. Creo que no hace falta hacer dos aldeanos, dos aldeanos, dos aldeanos. Con uno basta. A lo mejor es... No sé qué prioridad hay que darle a eso de usar dos doble de aldeanos, vamos. Pero bueno. Siempre mola cuando salen dos de una, pero... Mejorar la tala de árboles. Vosotros estáis aquí súper donde no tenéis que estar. Ir a vuestro sitio y... Vuestro sitio va a ser coger oro dentro de unos segundos, cuando pueda crear otro recurso. Vale, ya sé cómo voy a seguir el orden de mi construcción. El oro ya lo sé, lo sé. Cuando tenga 100 de madera, construyo un ger de estos, o construyo madera. Cuando tenga otros 100 de madera, entonces empiezo ya a coger el oro. Y entonces cuando ya tenga eso ya puedo avanzar de edad. Hasta entonces nada. Pero antes necesito... No, y cuando tenga los recursos, ejército. Y entonces ya avanzo de edad. Hace falta un poquito de ejército para defender siempre. Hemos encontrado el mercado, eso es bueno. Cuanto antes mejor. Y no obsesionarme con hacer los aldeanos de dos en dos. No merece tanto la pena, pero cuando pueda, pues lo hago. No tengo límite de población, así que tampoco quiero construir demasiados aldeanos porque me quedo sin comida. Hablando de comida, ojalá pudiera saber cuánto le queda a esta oveja de comer. Me gustaría poder seleccionar más fiablemente a las ovejas. Para pensar cuándo tengo que transicionar a nuevas fuentes de comida. La parte que mola de todo esto es que puedo desarrollar en cualquier ger de estos, puedo desarrollar lo de mejorar la comida. Eso está chulo. Poder investigar cualquier tecnología en cualquiera de estas. Tenemos poca gente en oro. Mira por el oro. Y el resto que sigan yendo por la madera. Tenemos tecnología... Vale. Unas... Un cuartel. De ahí hago unos cuantos lanceros para... Que el enemigo nos emocione. Al cual acabamos de encontrar. Y está haciendo ya... Está avanzando de edad. Está avanzando de edad. ¿Cómo lo hacen? ¿Sabéis lo que no sé si se puede hacer? Pero me gustaría intentar. ¿Qué ocurre? Si hago una partida de CPUs... En modo experto. Peleando contra ellas. ¿Eso se puede hacer? ¿No participar yo? ¿Poder ver qué hacen? ¿Cómo inician su partida? Porque eso me interesa bastante. Vale. Ha llegado el momento de empezar a pensar en avanzar de edad. 4 y 2. 4 y 200. En algunos H of Empires usaban chetos. Pero en otros no. En la remasterización del 2 no usaban chetos. Lo que pasa es que estaban... Chetadísimas. Lo hacían todo hiper mega eficiente. Que te cagas. La inteligencia artificial en H of Empires 2... Creo que usaba chetos. Pero era muy tonta. Muy tonta. Muy tonta. Cualquier inteligencia artificial siempre. Aunque fuera la máxima dificultad. Porque yo siempre usaba con raza máxima dificultad. Y no pasaba nada. Creabas una barrera. Y ya no sabían qué hacer. Siempre te iban enviando pequeños grupos de enemigos. Pequeños grupos de enemigos. Pequeños grupos de enemigos. Los grupos de enemigos que me han enviado antes... Son más grandes. Esos 10 arqueros o 12 que me habrá enviado en la partida anterior. Es más de los ejércitos que te acababa enviando la inteligencia artificial inexperto. Del H of Empires 2 original. Lo que pasa es que estabas enviando siempre. Constantemente te estaban enviando cosas. Enviando cosas. Constantemente. Pero eran grupos muy pequeños. Ponías 4 torres y una barrera. Y ya estabas defendido para siempre. Era ridículo. Creo que vamos a sacar a los enemigos aquí. Porque parece que vienen por aquí. Y el caso es que con la charla no estoy construyendo las cosas. Odio a los unos. El ger quiere decir... Hey chicos, hay un árbol a 20 metros. ¿Qué tal si vamos a por ello en lugar de a por comida? Tráeme a estas ovejas. Las voy a necesitar. Me han hecho lo mismo en las dos partidas. Y en las dos partidas me ha pasado exactamente igual. Mejoremos la tecnología de caza. Porque me va a hacer falta. No tengo comida. Me lo han vuelto a hacer. Y no me he acordado. Los unos tienen ese pequeño problema con la comida. ¿Sabes qué? A lo mejor con los unos va a merecer la pena ir a por las vallas. Porque cuanto quieres ir a por los animales dicen... ¡Un árbol! Y van a por el árbol. ¿A qué putada? Voy a sacar también aldeanos aquí. Defensas aquí. Voy a quedarme en la primera edad infinito de tiempo. Pero por suerte la inteligencia artificial no suele avanzar de la segunda edad. O sea que... Esos comienzos buenos siempre. La culpa no fue mía. No quiero crear muchos más aldeanos porque... No tengo comida. No puedo crear más aldeanos. Se acabó crear aldeanos en esta primera edad. Hay que avanzar. Tengo 800 de madera. Para lo que me sirve. Y 800 de oro. A lo mejor puedo avanzar dos edades de una. En cuanto tengamos comida. Claro. Hasta entonces. ¿Sabes qué? Gente, ir a la comida. Necesitamos comida. Tan exagerado es. Tengo madera. Tengo madera de sobra. La comida, sin embargo... Que unos vayan a por las ovejas. Y otros vayan a por los ciervos. Los ciervos tienen 350 de comida. Son mejores que las ovejas realmente. Si solamente fueran a por ellas. Si solamente fueran a por ellas. Los matojos tienen 200 de comida cada uno. Es mejor los ciervos. Confirmado. ¿Qué parte de no crees más unidades no has entendido? Estate quieto. ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? Ah, explorador. Vienes con una nueva oveja. Bien. Vete a explorar. Arreglado. Arreglado. Vale. El ger sigue haciendo cosas del ger. No uses esto. Cambia de edad, por favor. 500 de comida. Ahora es cuando. El árbol de plata. Teníamos un mercado por ahí a la derecha. Y ahora sí podemos sacar más aldeanos. Sácame más aldeanos. Por suerte voy a poder crear varios dedos en dos. O sea que eso me va a hacer que no sea tan malo el comienzo. Pero ha sido muy malo. Mis mongoles son un poquito más mongolos que mongoles. Es verdad. No lo quería decir. Pero no quiere decir que no sea cierto. No los puedes dejar que vayan a lo suyo. ¿Qué hago? ¿Qué significa esto? ¿Por qué está esta tecnología? Ah, claro. Las que voy a conseguir al mejorar de edad. Ah. Esta zona es un poquito amplia. Tenemos... La comida ahora mismo está arreglada. Bastante bien. Tenía que haber llevado a más gente a que construyera el edificio... El edificio característico de la edad. Pero bueno. Voy a pasar a caballería ya. Necesito caballería... O sea, arqueros. Eso lo quiero decir. Aunque la verdad es que caballería también. ¿El Khan ha muerto? ¿El quién? ¿Cómo? El Khan reaparece totalmente en el centro urbano sin desplegar. Después de la adhesión... Mi explorador. Mi explorador ha muerto. Lo he acercado a lo mejor donde no debía. No sabía que se llamaban Khan. Vale. Ok. Ok. Debe ser un explorador especial. Pero reaparece. Muy bien. ¿Queremos comercio? Vaya que sí queremos comercio. Esto lo puedo trasladar a otro sitio. Aquí. Mangudai va a ser básicamente la clave de todo lo que quiero hacer. Quiero arqueros que pueden moverse mientras disparan. Pero nuestro explorador es Jesucristo. Sí, revive. ¿Por qué hago todas las tecnologías en el mismo edificio teniendo varios? No lo sé. Podría haber hecho dobles. Aldeanos. No pasa nada. La comida se está empezando a agotar. Tenemos que pasar a granjas prácticamente ya. Pero por si acaso he hecho esto aquí, no vaya a ser. Puede que coja también este alimento. Pero tengo... No me sobra tanta madera ahora. No te creas. Eh. El explorador, macho. Siempre vienen a tocar los huevos. Son demasiado rápidos para nosotros. A no ser... Como siempre hay alguien jodiéndome el comercio. ¡Un can nuevo se levanta! ¿Dónde? Pues explora más otra vez. Yo qué sé. ¿Qué es que te diga? Hay un lobo mordiéndome a los comerciantes, como siempre, pero bueno. Perdón. ¿En esta edad qué tengo que hacer? Actúa como una yurta. No sé qué es una yurta. El oro entregado en este edificio distintivo aumenta un 50%. Es una mina. Cuando el can está cerca, el curultai cura todas las unidades dañadas, cercanas y proporciona bonificación. Quiero una mina. Cuando tenga alimento, como siempre. Y nos estamos quedando... Tienen que turnarse para coger el alimento ahí. Vale, no. O sea... Ha dejado de ser eficiente. Mi comercio sigue atacado por un lobo solitario. Venía a defender a los comerciantes. Las yurtas... ¿Es como se llaman las tiendas mongolas? No lo sé. ¿Algún aldeano que me diga que es una yurta? Ni idea. Pero voy a construir un herrero. Ahora que... Ya que estoy. ¿Me da... Tengo espacio para granjas? Sí. Vale. ¿Vosotros se puede saber qué estáis haciendo? Ah, mierda. Hay otro paso por la montaña. No os quedéis mirando. Siempre... No pensaba que pudieran pasar por aquí. Eh, pero... Y la gente que estaba desarrollando... No estoy desarrollando todos los que debería. ¿Por qué atacáis... De cerca? Vosotros. Me había olvidado de vosotros. Volver. ¿Por qué no está siendo suficiente ahora? ¿Qué hago con los mongoles tan mal? Y me han vuelto a joder la comida, macho. Vamos a hacer más comida más rápido. ¿Podemos defender esto siquiera? Mis arqueros tardan como infinito en salir. No era el ejército que tenía que haber hecho para empezar, eh. Arqueros de estos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy haciendo por la oveja en lugar de... Mis granjas? He construido... He construido... He construido lo que no era... A ver si lo adivino. No tenemos granjas con los unos. Tenemos las pasturas estas que generan ovejas. Esta civilización es más distinta de lo que pienso. Oye, no me insultes. Es que somos aldeanos, pero no me toquen los huevos. ¿Estáis parados? Vale. Vamos a hacer una cosa. Son cinco estúpidos arqueros. Vamos a hacer... A lo mejor caballería hubiera sido más óptimo, pero bueno. Eh tú, el Khan, ¿cómo te llames? Ven y defiende a tu pueblo. Mientras creo que un lobo sigue mordiendo a mi comercio. Pero bueno. Mientras todo esto está ocurriendo. Más militar, más rápido. Pero es que como siempre fastidió el inicio. No puedo no cagar el inicio. Eh, poco a poco. Han avanzado la verdad de los castillos, no como antes. O no, mi Khan fortalecido va a morir. Coger, desarrollar, comida... Yo qué sé. No funciona esta civilización como yo pienso. No tengo la comida tampoco para avanzar de edad. Dejar a mi comercio. ¿Dónde están mis lanceros? Pensaba que había desarrollado más. No, no había desarrollado más. Pero me han jodido la comida antes. ¿Estáis yendo por ovejas? Vale, bien, vale, bien, vale. Pero esto... Los unos son más difíciles de manejar. Mucho más de lo que pensaba. Digo, ah, bueno, pues no tienes que hacer civilización y todo eso. Vale, fácil. Como los unos de toda la vida. No exactamente. Por cierto, el paso montañoso este de qué sirve si hay agujeros para entrar más de los que pensaba. Qué mal he comenzado. Y de nuevo. ¿Sabéis dónde ha empezado? ¿Sabéis dónde ha empezado? El problema, como siempre, aquí. Cuando han dicho... ¡Un árbol! No tienes comida para hacer unidades ni para avanzar de edad. Pero mira qué bonito el árbol. Otras civilizaciones pones un molino en medio de los ciervos y va por los ciervos. Pero aquí dicen... ¡Ah, un árbol! Como es el mismo edificio para todo, la prioridad debe ser árboles primero siempre. No me quedan ovejas. Tienes que hacer un montón de pastos de estos raros. No pastos. Pasturas. Para que aparezcan muchas ovejas, para que coman, para que recolecten las ovejas rápido. Ahora lo sé. De nuevo. Otra cosa nueva hemos aprendido. ¡Cana por ellos! Y ya tengo al ejército que había creado antes. ¡Qué desastre, macho! También había otra civilización que quería probar. Y voy a cambiar porque me parece que los unos no son lo mío esta vez. No, para nada. No son como solían. Mucho me han cambiado. Y esto tiene que estar a punto de agotarse seguro, el lobo. Creo que la piedra se ha gastado. Sí. Y el lobo no lo puedo cambiar de sitio. Lo tengo que desarrollar en otro lado entonces, de piedra. Buah, sí que tienes que ser nómada con estos para hacer eso. ¡Qué turbio! La he liado mega parda. Y todos los que tenía... También me han matado los que tenía en madera. Me han matado un montón de aldeanos. La cagaste. Pero mira que bien vuelven a estar sincronizados mis mineros. No sé cómo salir de esta. Comida, siempre es la comida. Toma por culo. Vosotros mismos. Cosa para oro. ¿Dónde hay oro? ¿Por qué no? Me están atacando de nuevo. Oh, mierda. Mis aldeanos. Chicos, nos quedéis mirando. No, parece que los unos son más distintos de lo que parece. Oro no necesitas tanto ya. Si he dedicado a vender. Qué mal, qué mal, qué mal. Si es que ya estoy detrás. Ya estoy detrás. ¿Y la comida se consigue de una forma tan rara? Eh, hemos perdido. Pensaba que... Por culo. Cojamos una civilización que sepa ir a por los ciervos cuando se lo digo. Dos veces en la misma he caído. ¿No puedo echarme a mí mismo? Quiero ver qué hace la inteligencia artificial inexperto contra la inteligencia artificial inexperto. ¿Cuál probamos antes? ¿La dinastía Abasi o el sultanato? Probamos la Abasi. Quiero probar el sultanato, aunque también los rusos parecían interesantes. Pero bueno. Esto me interesa mucho lo de las tecnologías gratuitas. Con tres contados y no hagas nada. ¿Puede? Tengo interés en ver cómo... Qué hace la inteligencia artificial. A lo mejor hago eso después. Voy a probar un poco el inicio del sultanato Delhi, porque me interesa lo de los eruditos. Y luego... Este mapa, por cierto, no me ha gustado. La culpa la tiene el mapa. Yo no, definitivamente. Me daba el sol en la cara. El río. Sí, el río. Y... Vamos para allá. Estaba experimentando. Era mi primerito día. Técnicamente el segundo, pero... Ay, mierda. Claro, la inteligencia artificial, aunque me ponga una inteligencia artificial en mi equipo, puede ir a por mí. ¿Cómo soluciono eso? Para que se peleen entre ellas. Si me dejo matar, o si me rindo, puedes observar la partida a lo mejor después de que hayas muerto. Ahí va a estar la clave. Hago dos contra uno, yo me suicido y veo qué hacen entre ellas. ¿Podría funcionar? Vale, nueva partida. Hagámoslo de siempre. Pero esta vez mejor. Definitivamente mejor. No estoy creando aldeanos, ya empezó tarde. Necesitamos un par de casas, señores. No, 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 sí, pero primero... Primero las dos casas. Estoy cerca de los árboles, no pasa nada. Estas ovejas, no había más ovejas por los alrededores, me valen dos ovejas. Uh, tenemos el río aquí al lado. No sé si el explorador podrá atravesar el río. Tiene que haber alguna zona baja en la que pueda atravesar el río. Eh, tú. Lo he echado a suertes y te ha tocado hacer un campamento maderero. Más aldeanos siempre. Comida tenemos. Eh, otra ovejita. Mola lo de que el explorador atraiga las ovejas. Son exploradores pastores. ¿Tú qué haces haciendo el vago? Cuando hay madera... Oh, te digo más. Buscar oro. Aquí. Aquí más cerca, tal vez. Y ahora... Ya hemos empezado. Y ahora estamos como deberíamos estar. Cuando terminan estas ovejas, hay que buscar los ciervos que están aquí. ¿Vale? ¿Ok? Creo que voy a pasar de los matojos. Me comprometo. Los matojos son el enemigo. No quiero vallas. Una cosa también que se me ha olvidado. ¿Dónde desarrollamos a los eruditos? Mezquita. Vaya. Hazme una mezquita temprana. Espera, ¿su área de influencia vale para algo? Su área de influencia seguro que vale para algo. Influencia. La velocidad de investigación de los edificios dentro del área de influencia es buena. Investígamelo por aquí, que tengo la piedra, tengo la madera, tengo todo. El área de influencia es una cosa que no existía antes, es nuevo. Y por lo tanto, malo. Tenemos otra oveja por ahí. Y me tengo que acostumbrar a ello. Más madera, por favor. El oro por ahora puede esperar un poquito. Las tecnologías no deberían ser gratis. No tengo ningún investigador. Imagino que se hacen en la mezquita, ¿no? ¿Puede? ¿Tal vez? A ver en cuanto lo desarrolla, a ver qué pasa con ellos. Hemos encontrado al enemigo. Ok. Eruditos. 150 de oro, un erudito. No son baratos. Oh, Dios. ¿Quién no está cogiendo oro? Yo no estoy cogiendo oro. Prácticamente. Vale. Hago un erudito para poder tener las investigaciones gratis, aunque tarden mucho en hacerse. Y nos vamos de viaje. Puedo hacer un erudito. He hecho el erudito. Bueno. ¿Está en ello? No lo veo. Ah, sí. Aquí está en la cola. Vale. Ya saldrá el erudito. No tengo prisa, pero al fin y al cabo son tecnologías gratis. Quieras que no, tarde o temprano valdrá la pena. La comida va a ser hora enseguida de cambiar de fuente de comida. Pero por ahora... Un momento. 4 y 2. Nunca lo... 4 y 2, joder. 4 y 200. No tengo ni de coña. La madera por el momento no es mega prioritaria. ¿Puedo priorizar el oro más temprano de lo que normalmente haría en el Age of Empires 2? Vale. Última ronda de aldeanos. No debería crear más por el momento. Con esto debería tener. El erudito ha hecho sus cosas. No está alojado en el sitio que tiene que estar alojado. Vale. Eso explica por qué no funciona la ventaja. Edad feudal. Edad feudal. No me pongas cosas que no pueda desarrollar. Me despista. Pero esto es gratis también. ¿Por qué no? Investígalo todo. Somos una civilización científica. Podría no haber investigado lo de la madera antes. Ah, bueno. Ya da igual. Lo que pasa es que tarda más en desarrollarse. De verdad, ¿eh? Necesito más eruditos. Uno más. Tengo dos eruditos alojados, se supone. Y mira, puedo tener hasta tres. Pues mira, estoy desahogando del tercero. No te acerques donde no te llaman. Esas ovejas me vendrían bien. Sabemos dónde está el enemigo. Ovejas. Venir un día de estos. Aunque supongo que si aparece un reexplorador cerca, se los llevará. Así que no hemos hecho nada. Vale. Ha llegado el momento. No sé cuánta comida le queda a esta oveja. Pero creo que no puede quedarle mucha comida. Vamos a hacer un molino aquí directamente. Y vamos a ir a super comida. Ahora sí que ya no hago más aldeanos. Ahora sí que no. No puedo investigar ninguna cosa más. Cuarteles. No, estoy creando ejército. Copón. Copinicopete. Que siempre fallo en alguna cosa. ¿Estáis? No cortando árboles porque esto es una cosa donde no se pueden cortar árboles. Increíble, pero cierto. Ay, Dios. Puedo investigar todas las tecnologías. Es gratis técnicamente, aunque tarda tiempo. Alucinante. Sois los tíos más tontos del mundo. Cortar árboles, por favor. No sé si me hace falta realmente saber dónde están mis eruditos. No sé cuántos eruditos debería tener, pero voy a decir que 5 o 6, eventualmente. Me gustaría tener. Edad feudal. Yo estoy a las puertas porque ya definitivamente voy a dejar de sacar aldeanos. Hay que avanzar la edad feudal. ¿He puesto a 5 aquí? Se me va la olla. ¿Una oveja ha llegado? Una oveja se ha unido ella sola. El resto de ovejas creo que fueron capturadas por el enemigo. Vale. Más comida. Mucha más comida hace falta. La desventaja de no poder cazar jabalíes no es una desventaja ni nada. ¿Sois estúpidos o os lo hacéis? Pues ir a por la oveja. ¿Por qué mis aldeanos no quieren hacer las cosas que les digo? Menos mal que estoy atento esta vez. ¿Puedo cambiar a lebrudito en el orden de esto? Porque me vendría bien que se hiciera antes. Para que las tecnologías se hicieran antes. Pero bueno, ¿qué más da? Aquí tienes otra oveja. Acércate ligeramente, oveja. No estoy haciendo nada. No puedo no estar haciendo nada. Este orden de hacer las cosas no es el correcto. Podría hacer un muelle para pescar, pero tampoco veo cosas de pescar en el río. Y no pienso hacer una barrera. Aunque me hubiera salvado la vida en otras ocasiones, es nunca. Puerto, ¿qué edificios tengo? Toda la infantería cuerpo a cuerpo de distancia que se traslade cerca del edificio. Obtiene más velocidad de ataque de forma permanente. ¡Permanente! Producir eruditos a un 50% menos del coste en el edificio. ¿Sabes qué me da igual? Quiero permanente. Lo pongo al lado de mi edificio militar y a tomar por culo. Pero por fin podemos avanzar de edad, gracias a Dios. Siempre súper tarde. Me interesa mucho de verdad ver qué hace la CPU en estos casos. ¿Siempre pesad por los ciervos que están más lejos o lo hacéis a posta? Es un poco tontería, pero empezamos a picar piedra. Espera, avanzamos de edad. No, no hemos avanzado aún técnicamente. Dios, qué lento siempre empiezo la edad. La segunda edad me cuesta mucho. Luego no tanto las otras. Y siempre empiezo bien y cuanto más tiempo llevo jugando el mismo día, juego peor. La primera partida la hago bien, la segunda partida hago brrrr. No sé por qué. La culpa es de los mongoles. No puedo hacer nada. No tengo comida. Gracias. Ira por piedra. Desarrolla todas las cosas. Yo creo que la culpa de todo la tiene el tutorial ese. Si yo hiciera mis inicios como siempre... Sin nada de luditos aquí directamente, claro. Yo creo que la cosa iría mejor. Edificios militares. Hablemos de edificios militares. No me he fijado qué unidad especial tenéis vosotros. Pero me vas a hacer una garrilla de tiro con arco por aquí también, para que reciban la influencia directamente. Míralos. Al desarrollar las tecnologías, ¿cómo es tan lento? No estoy creando unidades militares. Resguardados, resguardados. ¿Cuál es el botón de resguardar? F. 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 Aquí también son veinte unidades. Pero son tres putos arqueros, tío. Tres putos arqueros me van a joder la existencia. Volver todos a hacer lo que estabais haciendo. ¿Recordáis lo que estabais haciendo? No del todo. ¡Mis ovejas! ¡Mis ovejas! La tecnología no me deja de desarrollar unidades. ¿Por qué? Cago en la Renfe. A por ello, guerreros del oro. Y vienen más arqueros, tontunos. ¡Necesito avanzar de edad más rápido! Seguirá atacando, que le he dado a la A. ¿No funciona la A con los aldeanos? Ejército de invasión aldeana, por ellos. Aún queda alguno vivo. Y más arqueros. Y este todavía no está desarrollado. Las tecnologías sí que se desarrollan lento, sí. No os obsesionéis, no os obsesionéis. Locos de la vida. No tengo recursos, no tengo nada. No pienso construir barreras. Las barreras son para los débiles. Tú solo contra el mundo. Sí que tardan en desarrollarse las tecnologías. La madre que me parió. No me la han tocado, por lo menos. Al final, solamente puedo ser ingleses. La inteligencia artificial siempre le gusta. Si es que realmente es lo que hay que hacer. Rusear al enemigo. Si le atacas a alguien cuando todavía no tiene el ejército, has ganado, básicamente. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Y... En la primera edad estoy desarrollando solamente unas barracas por ahora siempre. Tengo que hacer dos. Tengo que hacer dos. Obligatorio. Pero aún así no me da la comida. Estoy fallando en la comida siempre. El problema es la comida. Creo que es en lo que siempre estoy fallando. Siempre. Pero en la primera partida que he echado hoy solamente cree contra el normal. Digo, va, con una basta, ¿no? ¿Qué hice en la primera partida? Que no tuve problemas de comida al principio. ¿Qué he hecho hoy mismo? Y ya no me acuerdo. Pero estoy jodido. Ya vas de culo. Una vez que pasa esto, ya vas de culo. Todavía no hemos creado el tercer monje. Madre de Dios. Los dos estabais muy juntos. Ya, pero... Yo empecé a crear las unidades militares antes que él. ¿Qué ocurrió? Ay. ¿Cómo hice la comida para yo tener comida para unidades militares? Esta partida básicamente está perdida ya. Si es que haga lo que haga, siempre voy a ir detrás. Tienes demasiado oro. Es que antes me faltaba el oro para avanzar de edad siempre. Tengo más gente en comida que en oro realmente. No os dejes que os pisoteen pegarles. Corren más rápido que yo. Qué cobardes que son. Mira, no sé. No. Y mis aldeanos les envío automáticamente a talar bosques y dicen que pasan de mí. Desesperación. También en la segunda edad puedo crear centros urbanos. Si creo más centro urbano, más aldeanos, más recursos. En la segunda edad, que ya no es en la tercera. No sé. La estoy liando parda. La estoy liando pardísima. Vamos a probar el experimento de... ¿Puedo ver lo que hacen las civilizaciones? Debería poder. Vamos a ver qué hacen las civilizaciones en experto. Ellas solas. Necesito ver cómo lo hace la CPU para saber cómo se supone que hay que hacerlo, tal vez. También puede darme algún tutorial, pero no. Quiero mirar un tutorial. Vamos a empezar. También estoy trasladando lógica de la Chufa Empire 2, que a lo mejor no es exactamente como debería. Vamos a ver. Yo con... Sí, por qué no. Con los franceses. Me rendiré automáticamente. Equipo 1, tú también equipo 1 y tú equipo 2. Vamos a decir chinos contra... rusos. En muy difícil. En una partida estándar. Vamos a poner que siempre me gusta. Un arabia seca. Pequeño... Vamos a poner... colinas. Equipos juntos. Y eso es todo. No. Eso no es todo. Estado del mapa revelado. Quiero ver lo que hacen mis enemigos. Y empezar. Y yo me rindo. ¿Y debería poder ver lo que hacen? No, no, no. No me va a ayudar la CPU porque me voy a rendir. Así que va a ser CPU contra CPU de todas maneras. No debería tener en cuenta el aliado que tiene un aliado. En cuanto me rinda al principio. Debería ser así. Espero, tal vez. Así que vamos a mirar qué hace la CPU en este juego. Y qué demonios no estoy haciendo yo. ¿Se puede guardar la repetición y ponerlo a cámara lenta? Me gustaría analizar qué coño hacen, qué orden. Y no sé si lo voy a poder ver así en el momento. Me voy a centrar en qué hacen los chinos. Es una civilización que tampoco hemos usado. Aunque los rusos tampoco. No voy a poder salir de los ingleses de todas formas yo, me parece. Me rindo. Dime que el juego no me echa. Quiero ver qué hacen las CPUs. Tengo un aliado que todavía puede continuar. No, 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 no. Siguen haciendo cosas. ¿Puedo ver? ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar? Mira, déjame mirar, déjame mirar. Solo quiero mirar. Mierda. Técnicamente aún tengo un aliado en juego. Mierda. No, no. Entonces sí que tengo que poner uno contra uno contra uno. Vamos a poner todos contra todos y yo me voy a una esquina del mapa y me escondo a un aldeano o algo así. No, eso no funciona. Ahora va por edificios característicos. Vaya. Se puede desactivar esa opción. Tengo un plan. Solo, solo quiero golinear. No pido más. No voy a hacer nada, solo quiero mirar a ver cómo empieza la CPU. Es lo único que quiero ver. Pero no sé si voy a tener acceso a lo que está desarrollando si no es mi aliado. Ser mongol da igual, me van a poder destruir el edificio de todas formas y acabaré perdiendo. Pero quiero ver el inicio, solo quiero ver el inicio de la partida. Ahora vives aquí, junto con esa oveja. Escóndete en el árbol. Vale. Tiene... Recoge a las ovejas cercanas. ¿El aldeano las mata tan lejos? ¿Por qué? Este soy yo. Estaba construyendo una casa en lugar de dos casas, que sería lo típico. He cambiado la dificultad. Lo he dejado en normal. Lo he dejado en normal. Creo que lo he dejado en normal. Mierda. Muy difícil. ¿Añado otro más? Eh, ¿por qué no? El imperio... ¿Cómo se llame? No, los mongoles. ¿Cómo empiezan los mongoles? Y te digo más. Mapa enorme. Que estemos separados. Sí puede ser. Quiero... Golismear. El inicio es lo más complicado en este juego siempre, macho. Pensaba que como el otro día se me dio bien la primera vez, y la segunda lo puse en difícil, pensaba que era por haberlo puesto en difícil. No era por haberlo puesto en difícil. Es que no estoy haciendo el inicio bien, y no sé en qué fallo. Sí, no hago suficiente milicia. Y aparte, no... porque no consigo suficiente comida. Tengo que poner más gente en comida. Pero aún así, cuando lo tengo que llevar a la práctica, no lo hago bien. Toda la esquina. Vale. Ahora mata a la cabra más cerca. Pero... Y luego se pone a coger la madera que tiene a su lado. Ok. ¿Dónde está el verde? Está haciendo lo... Lo lógico. Pero... Mira qué extraño. Solamente un aldeano. O sea, ha dejado a los aldeanos parados. Solamente un aldeano se ha puesto a construir esto, yo creo. El lobo. Y va por la... También. Da la casualidad de que esto le ha pillado cerca, pero... ¿Creo demasiados aldeanos al principio? ¿Gasto mucho en comida porque creo demasiados aldeanos? ¿Ese es el problema? ¿Cuántos aldeanos debería estar creando? ¿Crean una casa? Y no lo típico de dos casas, que sería lo que se suele hacer en Age of Empires 2. Eso no ha cambiado. Están yendo a por oro, súper temprano. Y la madera están cogiendo los alrededores en lugar de... En lugar de crear un campamento maderero. Curioso. Todo el mundo parece que está haciendo lo mismo. Tú estás yendo a por comida. Y el otro fue a por... ¿Estás creando el campamento minero como a 10 kilómetros del oro? Y sin embargo, mancé y se da más rápido que yo. Pero luego estás yendo a por la oveja. Y la estás matando en tu pueblo. ¿Cómo? Ojalá pudiera ver qué tecnologías están desarrollando. ¿Habrá desarrollado recolecta más rápida? No lo sé. Si pudiera guardar... A lo mejor puedo guardar la repetición y ver los puntos de vista de las CPUs. Porque me interesa bastante. ¿Este está yendo por los matojos? Siento que económicamente mi principio es mejor. Pero yo... Me obsesiono en crear demasiados aldeanos, tal vez. En lugar de ahorrar las cosas de ahorrar. Los exploradores no están explorando, pero imagino que es porque está el mapa ya explorado de por sí. Matar ovejas mientras. ¿He dejado a mi aldeano ahí? Muy bien. Buen aldeano. Me parece una locura que creen los edificios de recolecta. No está tan lejos, pero... Prácticamente lejos. Y que ni siquiera está yendo a por sus ovejas. Ahora está yendo a por las ovejas. Después de haber cogido matojo. No sé qué están haciendo. ¿Y tú un campamento maderero para qué? Tienes la cabaña de caza aquí. Para recoger. Todas las civilizaciones van a por las vallas como locos. Y yo nunca voy a por las vallas prácticamente. Por la costumbre de que animales mejor que vallas. Suele ser al principio. Tú no estás yendo a por las vallas. Pero te has preparado para ir a por las vallas luego. Puede que haya investigado recolecta mejor. Que eso sí que puede ser bueno. Recolectar mejor a los animales. Y de repente tiene para hacer la puerta dorada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho, nueve. No sé si... Diez aldeanos. Doce. Esa es la cosa. Este tío tiene doce aldeanos y está avanzando de edad. Yo tenía treinta aldeanos. Cuarenta aldeanos. Y no había avanzado de edad. Precisamente porque tenía tanto aldeano. De hecho ni siquiera están creando milicia en la primera edad. Ya la están haciendo en la segunda. Pero avanza una. A lo mejor sí que me tendría que haber cogido mongoles para el centro urbano haberlo movido de sitio. Bueno, da igual. Y dejarlo en la esquina del mapa donde no vayan a venir a por mí seguramente. Porque seguramente vayan a venir a por mí ya. ¿Quién empieza construyendo milicia? Quiero ver cuándo empezáis a construir milicia y por qué y cómo. Los mongoles parece que son los que más lentos están yendo. Ahora están construyendo su edificio. No mucho más lento, pero más lento. Esto es una locura. Dos edificios para la madera a la misma distancia y en posiciones no muy buenas. Ah, también tienen oro por aquí. Podría observar partidas de jugadores, sí. Pero prefiero observar partidas de la CIA. Que la CIA más o menos me están ganando. Porque tienen mejor milicia antes que yo. Porque yo hago demasiada, demasiada economía. Entonces invierto la economía en más economía. Por lo tanto es como si no tuviera economía. Establo directamente. Ignorando. La verdad es que con los unos lo entiendo. Ignorando cuarteles. Pero parece que hasta el minuto seis y pico no empiezan a hacer milicia. Eso es interesante. Eso se podría exploitear, la verdad. Yo sigo pensando que mi método sería mejor. Si solamente calculara mejor los recursos. Si derivara recursos a economía. O sea, a milicia antes. Porque en minuto ocho no se van a empezar a atacar, por lo menos. Ni siquiera ha creado un establo y un herrero este. El amarillo, el chino ha creado. Herrero también, hacen herreros. Sin embargo, eso es bueno la verdad. Y establo. ¿Todo el mundo va a caballos en... Muy difícil? Porque la otra inteligencia artificial fue arqueros. Y aquí iban todos establos. Este... ¿No ha avanzado? Sí, 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 sí ha avanzado. ¿Qué es eso? ¿Qué ha hecho ese? El Ken creo que tiene alguna habilidad especial que yo nunca utilicé. Ups. Y de alguna forma ha subido la velocidad también de sus aldeanos. Cuatro jinetes. Van a la aventura. Y la aventura seguramente sea matarme a mí. ¿Puedo refugiar también al explorador? Qué curioso. ¿Podré refugiar a las ovejas? ¿Las ovejas dispararán también? ¿A dónde estás yendo? Su explorador está aquí siendo fastidiado. El edificio que han hecho a lo mejor le da una pasiva al Khan. No lo puedo mirar porque no soy su especie. Puede ser. A lo mejor hubiera sido interesante ver un combate espejo. Con mismas razas. Mismas civilizaciones contra mismas civilizaciones. Qué lástima que no voy a poder observar mucho más porque me va a echar. Mira, una galería de tiro con arco de repente. ¿No son tantos edificios de creación de unidades? ¿Y sin embargo? ¿En qué minuto me empiezan a atacar? Me obsesiono demasiado tiempo con lo mío. Ahora, minuto no llega al 10 es cuando están empezando a atacar. Pero también, este es los unos. Le conviene hacer esto. Prenderle fuego para ganar dinero. Y comida. A las cosas. Este no está ni respondiendo. Pero es que tiene los edificios creados. Pero yo no lo he visto hacer ejército. Tiene el establo, tiene el herro, pero los tiene dormidos. ¿Sabes qué tendría que haber hecho? Avanzar a la segunda edad. Para poder construir otro centro urbano aquí en la quinta puñeta. Eh, da igual. Porque me van a venir a matar eventualmente. Te juro que en dificultad menor eran más agresivos las CPUs. ¿Qué está pasando? ¿Tú tienes tres lanceros? ¿Cuatro? No lo entiendo. Yo juraría que ya me estarían atacando con más gente de lo que tienen aquí. Puesto de avanzada. Ups. Lo construyen todo muy cerca. ¿Será por la bonificación esto de los centros urbanos? Es por la bonificación de lobo. Está construyéndolo todo al lado de lobo. Ok. Esto entiendo por qué lo estás haciendo así. Vale. Todo está en el rango de lobo. Tú sí que te abres un poquito más. Vallas. Las vallas son el futuro aparentemente. No me cuadra. Aquí tienen un ciervo muerto sin nadie recogerlo. Una oveja. Pero... Tienen seis unidades de ejército. Técnicamente debería poder contra esto. ¿Por qué no puedo contra esto? Incluso en dificultades más bajas. Las vallas hacen exactamente lo mismo que las ovejas. Pero... Ventaja de las ovejas. ¿Vale? Voy a explicar por qué ovejas. Porque las ovejas puedes moverlas justo al lado de tu base. Entonces tardan menos en recoger y volver, recoger y volver, recoger y volver, recoger y volver. Una vez que gastas las ovejas... Puedes irte generalmente... Si fuera hecho Vampire 2, a por vallas. Y una vez que gastas las vallas... Creas a su alrededor granjas. Y creas alrededor de la base granjas. Pero el problema es que han metido los ciervos. Y los ciervos tienen 350 de comida en lugar de 250. Ventaja con las ovejas. Más comida. Desventaja. Que no puedes hacer que vengan justo al lado, justo al lado, justo al lado. Del sitio donde tienes que recoger para que... Cojan la comida, se levanten, la metan, vuelvan a agacharse... Básicamente no se muevan del sitio. Estén así lanzando comida. Guay, va por encima del hombro. Lo cual es más eficiente. Los ciervos se mueven por su propia cuenta. Tienen que cazarlos. No es tan eficiente. Pero es básicamente como un jabalí. O sea, mejor que las ovejas. Puedes poner el molino donde están ya. Pero aún así se mueven un poco. No están literalmente en el suelo pegado al cadáver. Que es la ventaja de las ovejas. Que puedes poner la oveja literalmente justo aquí. El aldeano coge la oveja y mete el recurso directamente en la base. Se mueven un poquito los ciervos. Pero aún así pienso que son más eficientes que las vallas. El problema es ese movimiento. Las vallas, si pones bien el molino... Que ni siquiera lo están poniendo bien. En estas vallas no hay molino. Mira el recorrido que tiene que hacer el aldeano para llevar. Para llevar el recurso. Y aún así... Su economía seguro que es mucho mejor que la mía. Creo que con mi método yo tengo mucho mejor late game que ellos. Porque mira, tiene cuatro casas. Yo a estas alturas tenía... Veinte... Las vamos a poner. Pero aún así, como no estoy repartiendo bien el ratio de aldeano con ejército... Gasto toda mi comida más rápido. Y no estoy poniendo suficientemente gente en comida. ¿Aún así? Solamente cometer la gente al centro urbano... Ya no me atacan porque no pueden matarme ahora mismo. Casi... Este aldeano es tontería tenerlo aquí. Entra al centro urbano. Date un paseo de 100.000 años. Pero no entiendo por qué están siendo tan pacíficos. También está la teoría de que están usando chetos. No. No porque fíjate que poca milicia tienen. No tienen tanta población. Ojalá pudiera ver cuánta población tienen. Ojalá... 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 Y meto a la población que cree nueva aquí. Y ya está. Para poder observar qué hace la CPU. Me interesa mucho, pero no comprendo. Anda, mira. Se gastó su ovo... Y han derribado su ovo. Esto me interesa mucho. ¡Ah, amigo mío! Aquí está la comida. Han creado una cosa que spawnea ovejas. Y tienen a cuatro aldeanos. No. Seis aldeanos ahora recolectando ovejas. ¿No es eso muy poco? Pero está reutilizando la madera con las ovejas. Y no están aprovechando los ciervos, creo. Sí. Lo están matando a uno, pero fíjate qué distancia tienen a la comida. ¡No lo entiendo! ¿Cómo dejan...? Mira a la gente que está en el oro el camino que tienen que hacer para recolectar el oro. ¿Cómo puede ser que la CPU haga esto? Esto es súper ineficiente. Pero no gastas el recurso de crear el edificio, pero tampoco cuesta tanto ese edificio. Ahora está creando otro Herb. Vale. ¿Cuándo ha creado todo esto? ¿Cuándo ha creado todo esto? Son los edificios. Son los edificios. Está atrás. Ha cambiado su base directamente a otro bicho de estos. Qué interesante. O sea, es lo que esperaba que ocurriera, pero no lo he visto venir. De todas formas me dedico demasiado a la economía y poco a todo lo demás. Perdón. Ir para acá. Crea aldeanos a casco porro. Gasto toda mi comida y cuando tenga la comida los guardo aquí y punto. Míralo. Qué centradito lo tienen todo. Lo que pasa es que esto defendible no es. Porque claro, este sí que no puede... Pero fijaros. Oye, por cierto, mirad cuántas murallas ha creado el enemigo. Mirad todas estas murallas que tiene. Mirad cuántas murallas crea el enemigo. Aunque en este caso le hubiera venido bien. Aunque en este mapa no. Le atacan menos de lo que yo pensaba. Vale, no. Se puede defender. Y tiene nada más que jinetes básicos, básicos, básicos. Ah, no. También tiene arqueros, por fin. Minuto 17 y 18 prácticamente. No tienen tanto. Me están atacando por fin. Me matarán con 12, 11 lanceros curtidos del nada. Métete en la base, por favor. O arreglala también. Me sirve. Pero me sirve más que te metas en la base. También he creado un mapa a lo mejor muy grande para cuatro... Para cuatro personas nada más. Aunque siempre creo el mapa más grande que la cantidad de enemigos de la clase de... De gente que puede haber. Vamos. No sé por qué estoy andándolos a coger madera. Ya no necesito madera. Necesito comida. Mira, estoy loco. Me da igual. Con tener 30... 20 aldeanos para poder guardar aquí me sirve. Tengo 16. ¿Puedo crear cuatro más? Se están creando ya. Nada. Ups. Creo que la inteligencia artificial está muy difícil y no es tan difícil. Me estaba yo creyendo que era otra cosa. Por los malos resultados que he tenido en estas dos últimas partidas y en la del otro día. Pero en realidad creo que esta CPU no está mucho más allá, si acaso lo está, que las CPUs de Light of Empires 2 original. Las CPUs de la remasterización de Light of Empires 2 están mamadísimas, vamos. No tiene ni punto de comparación. Lo que pasa es que, claro, sabe siempre donde le hace falta... No tiene ningún aldeano parado nunca jamás. Y siempre sabe lo que le hace falta construir y se extiende ahí mucho en distancia, pero no muchas unidades. ¿Por qué mandan ejércitos pequeños? Como hacían las CPUs de Light of Empires 2. Original. Ahora vamos a hacer un experimento. Me voy a mover a Age of Empires 2. Creo que lo tengo instalado todavía. Creo que sí. Y veo a ver qué hace una CPU en experto. Con la nueva inteligencia artificial que le pusieron. Y una, porque se puede elegir, y una con la inteligencia artificial vieja. Pero... Esto es paz en nuestro tiempo. Simplemente al no haber creado nada, por tener simplemente que atacar al centro urbano, no pueden. Porque no me hubieran podido matar al centro urbano. Pero claro, me joden todos los recursos cuando sí que juego normal. O por algún motivo esta CPU es muy difícil, hace cosas raras. Edad de los castillos al minuto 21. Edad de los castillos al minuto 21. Creo que no es temprano. Mi problema está en la transición de la primera edad a la segunda edad. Cuando llegamos a la tercera edad... Les debería yo adelantar a las CPUs estas. Mi problema es que no llego ahí. Se ha extendido bien ahora este. Por favor. Tengo ya 20 aldeanos, ¿no? O sea que... No. Voy a tener que reparar. Creo que sí que me van a acabar matando al final. ¿Quién es la que ha subido a la tercera edad? Los verdes, precisamente. Los unos. Los unos empezaron más lentos que los demás, pero han sido los que algo más rápido van a avanzar a la tercera edad. Curioso. Curioso, curioso. La mierda de lobo debe funcionar. Definitivamente creo demasiados aldeanos. Pero es que... De toda la vida... De toda la vida más aldeanos siempre ha sido más mejor. Creo... Creo... Tengo que buscar qué cantidad de aldeanos hace falta para pasar de forma más o menos óptima. Repararme esto, por favor. Aún aguantamos. Ahora se están extendiendo los unos. Mira. Las avanzadas que han puesto y todo el rollo. Qué cosa más curiosa. Ver la estructura de los unos todos así, juntos. Tú no hagas... Ah, una oveja. Matar a esa oveja. Sí me da igual si no estoy jugando, de verdad. Lo único que quiero es resguardar a las tropas cuando... Cuando me ataquen para disuadirles. A ver cuánto tiempo puedo aguantar haciendo nada. Básicamente. Y observando a ver qué hacen. No tienen varias galerías de tiro con arco. No tienen varios establos. No tienen varias... Tienen uno de cada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto supuestamente les funciona? No debería. Este está avanzando de edad. Pero siguen en la segunda edad. El amarillo y el rojo. Y no veo que este esté construyendo el edificio significativo tampoco. Todavía, el chino. Tienen mercado, pero el comerciante está parado. Aquí hay un mercado común. Ahora se está moviendo. ¿A dónde te estás moviendo? ¿Hay otro mercado por aquí cerca? Aquí abajo, supongo que está yendo al de abajo. Pasando por la zona roja. ¿Esto que está destruido? Me vienen a atacar. Gracias, mapa. ¿Cómo puedo darle alarma, chicos? Los unos se han obsesionado. Tú no cabes. Tienes que morir por la patria. Esta vez puede que sí que me acaben derrotando. Pero fíjate. ¿Qué han mandado? Tres. Creo que eran cuatro de estos. Seis de los otros. Han mandado diez unidades a por mí. Esto no debería funcionar. Pero claro, no tengo nada. Necesito crear... Si pudiera crear un castillo o algo defensivo. Pero claro, hay que saber por dónde van a venir. En cuanto no sabes por dónde van a venir, te la lían. Y si le ataco John... ¿Debería defender? Tal vez tendría que ser yo más agresivo. No sé. Pero creo que puede que sobreviva este ataque. Porque se va a acabar yendo. En cuanto el edificio salga ardiendo, que le va a dar su ventaja, por cierto. Es muy probable que se vaya. Ahora, el centro urbano no mata como solía matar, ¿eh? Claro que estas unidades son de la edad de los castillos ya. Y tendrán varias bonificaciones porque tienen el herrero. Madre mía, no le quitamos nada. Céntrate en ellos, que tienen menos vida. Centro urbano, eres muy tonto. Centro urbano, eres muy tonto. Ande, que te den. Puede que sí que muera. ¿Se irá antes de que muera o seguirá a lo suyo? Ahora estoy ardiendo. Tarda en arder. Cinco lanceros veteranos. Que ya ves tú. Son lanceros, la unidad más barata del juego. Si nos volvamos a centrar en ellos, hubieran muerto hace un rato. Matarlos. Reparar. Tú sigue, ¿por qué? Aún sobrevivo. Qué cosa más ridícula. Y yo pensando que esto no tiene nada que ver con cómo es el juego de verdad. A estas alturas, media hora de partida, tendría que tener la gente ejércitos. Ejércitos de verdad. No seis lanceros y cuatro caballos. Tienes las de perder, pero te he mandado a suicidarte. Suficientemente reparado. ¿Por qué puedo defender así y no cuando tengo ejército? Bueno, ejército, entre comillas. Pero sin embargo, la otra CPU, a lo mejor porque solamente era uno contra uno, me enviaba más oleadas a mí mismo. Ahora imagino que estará repartiendo las tropas entre los distintos bandos. Efectivamente. Mira, tienen ya maquinaria de asedio. Por fin. Es súper tarde. ¿Cómo es posible que me fastidiaran tanto? El verde yo creo que es el que está repartiendo. Mira, lo está atacando por todos lados a la vez. Porque eso es una CPU, lo puedo hacer. Y está paseando a las ovejas todavía. Ok. No, o sea, ya he visto lo que quería ver. No es para tanto. Y sin embargo... Tal y como lo estoy haciendo, lo estoy haciendo mal. Los amarillos siguen en la segunda edad aún. No ha construido su edificio todavía, pero es que creo que viene el rojo a por él y de vez en cuando el verde. No voy a hacer ninguna partida más ahora. Quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa. Quiero poner el HF2. Si lo tengo instalado, que lo tengo que comprobar. Dejadme, mira, un momento. Esto es... Tengo que buscar alguna forma de verdad de mejorar el comienzo. Porque no estoy haciendo bien el comienzo. Pero... Perdón. Voy a salir del juego. Y voy a ver si tengo el HF2 por curiosidad. Es que tengo mucha curiosidad por esto. Sí, lo tengo. Definitive Edition. Mientras funcione. Y no sé si aquí sí que puedo ver lo que hace una CPU contra otra CPU. Puede que pueda. No lo sé. Y aquí sí me rindo. Creo que sí que puedo seguir mirando. Espero. No lo sé. Dejar que se abra. Pero miraré esto y cortaré ya. Que la verdad es que tengo hambre. Va siendo hora de cenar. Pero para terminar. Quiero ver. Es que la inteligencia artificial de la Age of Empires 2. Pero es que también de la Age of Empires 2 se ha escrito mucho. O sea. Hay... Se sabe lo que hay que hacer de forma absolutamente matemática para empezar y todo eso. La CPU está mamadísima. Un poco alto el volumen del juego a lo mejor. Por comparación. Anda. Han cambiado el menú principal. Antes no estaba así. Campañas cooperativas. Esto es nuevo. Claro. Es que salió la versión... No sé qué rollo raro. Sacaba una actualización más antes de la Age of Empires 4. Caramuza. Civilización aleatorio. ¿Cómo es posible? Oh, Dios mío. Qué tecnología. No usar mods raros. Que seguramente además... Forest Prision será mejor que no tampoco. Tampoco. Mapas... Estilo de mapa estándar. Gracias. Para comparar. Arabia. Equipos sin equipos. Modo turbo no. Modo turbo no. Grabar partida. Da igual. Handicap. Oh, Dios. Esto es nuevo. Experiencia compartida. Han metido cosas nuevas en Age of Empires 2 con la última actualización. Qué guay. Mola. ¿Cuánto es el porcentaje de Handicap? 200. No es tanto. Quita trampas. Da igual. Sí. Solamente voy a ver lo que va a hacer la CPU. Las trampas son para mí. No para las CPUs. La CPUs, sin embargo, fíjate. Tenemos IA de este juego. IA de la versión del juego original. La IA de la versión HD que era ligeramente mejor también. Ahora. ¿Cómo cambio la dificultad? ¿No podía cambiar la dificultad? Ah, no. La dificultad de la IA es toda la misma. Extremo. ¿Vale? Recursos estándar. Población. Pongámoslo estándar. 200. Velocidad del juego normal. Mostrar mapa. Todo visible. Edad inicial. Todo igual. Todo igual. Tratado. Que es X minutos sin atacarse. Eso siempre mola. Todo estándar. Todo estándar. Tamaño del mapa. Pongámoslo igual. Grande. Ocho jugadores. Estilo del mapa estándar. Creo que está todo como debería estar. Estándar. Ahora sí que puedo poner inteligencias artificiales sin estar yo. Mira. ¿Qué cosas? Hay builder. Esto es algo nuevo. ¿Qué han debido meter? Que no sé lo que hace. Imagino que construirá y no atacará o algo así. ¿Por qué he puesto el handicap? Al final lo he dejado. Todo aleatorio. Han cambiado este menú. Hay muchas situaciones que no tengo porque no tengo todos los DLCs. Pero es que han sacado muchos DLCs para este juego. Aleatorio total. Siempre. Que no se pueda repetir, creo. O sí. Lo ponemos a cuatro. ¿Qué más da? Dos con la inteligencia artificial nueva y dos con inteligencias artificiales viejas. O mejor aún. Nada. Tres solamente. IA del HD. IA del CD. Vale. El rojo va a ser el tonto. El verde va a ser un poquito más listo. Y el azul debería estar mamadísimo. Pero el rojo debería ser muy tonto. Vamos a ver qué ocurre. Creo que está todo bien. Teutones contra dos vietnamitas. Vaya por Dios. Justo, mira que no hay civilizaciones, se repite una. Da igual. Los tutones estaban chetos. Unidad especial. Mira. La... ¿Qué es esto? La CPU está hablando todo el rato, no sé por qué. Vale. El rojo ha atraído a las ovejas, o cabras en este caso, y está construyendo. O sea, está farmeándolas y ya está. Su explorador está explorando. No sabía que había elefantes en este mapa. Los azules ha construido dos casas, es lo suyo para empezar, y ha atraído a todas las ovejas del universo. El verde, las ovejas, una casa. El rojo ha decidido no hacer ninguna casa. Ahora está empezando a hacer la primera casa. Los azules están creando aldeanos, no puedo ver la lista. Creo que había alguna opción para poder ver todo, todo. Qué lástima. Y creo que no la he activado. No sé si el volumen está alto, pero la musiquita está bien, así que... Molino. Están yendo a por los arbustos. ¿Cuál hemos quedado que va a ser? El azul iba a ser el que está cheto. Está yendo a por madera. Y tiene aquí ovejas, a casco porro, cerca del sitio que se recogen automáticamente, porque es lo suyo. Pero qué curioso, en este mapa hay elefantes en lugar de jabalíes. No recuerdo que fuera así. A lo mejor estoy pensando en el área verde. El azul debería estar cheto, el rojo debería ser muy tonto y el verde debería ser medio. Aunque todos están en extremo. Pero la calidad de la intersección es distinta. El azul tiene a... Tres aldeanos cogiendo madera. Cuatro ahora. Y tiene a siete aldeanos... Mentira, he cogido una cabra. Seis aldeanos cogiendo comida. Ahora siete. Y está creando aldeanos. Ah, sí que lo puedo ver. A lo mejor solo puedo ver lo que hace el verde. Creo que solamente puedo ver lo que está haciendo el azul, perdón, el azul. Y la puntuación está aquí abajo. De la gente. Molino está haciendo el verde ahora. Ahora está yendo por la madera. Más tarde de lo que esperaba. Pero bueno, ha cogido los árboles de al lado. Están también matando al elefante porque es comida. Aunque ha perdido un aldeano que eso no es ideal. El elefante son 400 de comida. Las cabras son... Creo que son 250 o 200. No me acuerdo. Los números cambian con el 4. Son 100 de comida las cabras solo. Tres casas el rojo. El molino aquí. Tres recolectores creo. Ahora van a ser ocho por lo menos. Toda la gente de las cabras la ha transicionado aquí. Aunque se ha dejado una cabra arriba. Aquí sin embargo siguen con las cabras un avestruz que había... Dos avestruces, perdón, que había por ahí. Porque la comida es mega importante para empezar. ¿Cuánta gente tiene en madera? Cuatro en madera. Pero está empezando a hacer más madera por aquí arriba. El verde. Mucha comida. Es que pensar que no hacía falta oro en el Age of Empires 2 para avanzar a la segunda edad. Para avanzar a la tercera creo que ya sí. Y el azul, si no me salen mal los cálculos, no debería faltarle mucho para ir a avanzar de edad. Todavía está haciendo más aldeanos. Fíjate qué cantidad de aldeanos había que hacer en el Age of Empires 2 al principio. Parece que en el 4 hay que hacer menos. Y yo sigo creando una barbaridad de aldeanos. Una cebra también. Matemos a la cebra. Ha utilizado el explorador para atacar a la cebra y que la cebra se acerque a la base. No viene automáticamente como en el 4. No entiendo por qué has creado este campamento maderero si no has puesto a nadie en ello, pero vale. No estás avanzando a la segunda edad todavía, me extraña. Más aldeanos todavía. Mira, aquí han empezado a hacer granjas ya. Aunque la alfombra de decoración no se quita de encima. Cuatro casas. Gente en los limones. O drupas, limones. Ovejas también que se está trayendo todavía por ahí. Tres leñadores, creo. Aquí hemos empezado con granjas también ya. Un leñador solo, por algún motivo. Pero lo importante es la comida en la primera edad. Sin embargo, no hace falta madera. A lo mejor solamente hace falta comida en la primera edad. No recuerdo bien del todo. No sé cómo no estamos avanzando todavía de edad. Cinco casas. Tenía que haber puesto velocidad rápida, no te voy a mentir. Pero es que esto va a escalar enseguida. Está empezando a ir a por oro. No me parece mal, pero no hay que ir a por mucho oro en la primera edad. Mucha comida, porque es lo suyo. Tiene aquí todavía incluso dos cabras aún. Tres en madera. Limones a casco porro. Tres granjas. El azul al principio no hace muchas granjas. Igual que estaba haciendo yo. ¿Por qué? Mientras haya animales todavía, ¿para qué? Gastar la madera en granjas. Pero sin embargo sí que ha pasado ya a arbustos. Es lo suyo. Arbustos y granjas a la vez, sin embargo. Qué curioso. A lo mejor no es mala idea. Yo solamente tiro a por arbustos. Tendría que haber dicho arbustos y granjas. Duplicar. Bueno. El rojo está a punto de gastar los arbustos. El verde aún le queda. El azul ha empezado más tarde con los arbustos, porque ha traído a toda la selva aquí al lado de su base. Está subiendo de nivel. Está haciendo de edad feudal el azul ya. El verde técnicamente se supone que está en puntuación por delante, pero no está avanzando de edad. Y tiene menos comida realmente guardada. El azul, rojo, no está avanzando de edad. La puntuación de todas formas es bastante similar. No es súper desimilar. Tiene más gente en madera tal vez que los otros. Ha gastado ya sus frutos. Aquí ha empezado a hacer las granjas porque es lo suyo. También hemos gastado los frutos aquí. Aquí justo se han gastado ahora mismo. Pero no se van a quedar para los aldeanos porque es una CPU. Está atrayendo un elefante ahora. Fíjate. Coge un aldeano para que lo atraiga y el resto que ataquen. Lo ha hecho justo cuando se ha gastado estos recursos alimenticios. Pero es curioso. Este sigue a lo suyo. Ahora ha transicionado a madera, a casco, porro. Y ahora enseguida subirá de edad, yo creo. Aquí tenemos el avance de edad. Puedo ver los recursos de esta CPU arriba, no me he fijado. Tiene 10 aldeanos en madera, 10 en comida, 2 en oro, ahora 3. Ha empezado a meter gente en oro ahora. Y ha construido un establo. No puedo ver los recursos de esta CPU, por desgracia. Pero han empezado a poner a la gente en madera. Ah, no había visto a la gente que tenías en madera azul todo este tiempo. Ha transicionado ya. Está transicionando a establos. O sea, a granjas. Está haciendo caballería de exploración. Ok. ¡Eh! Me lo he perdido, el verde sí que estaba avanzando de edad, pero no me aparece el simbolito porque no estoy en su bando, entre comillas. Todo esto no sé qué demonios. ¿Esta CPU estás volviéndose loca? ¿Por qué puedo ver? Esto es algo que la inteligencia artificial se está diciendo a sí misma. Está avanzando la edad de los castillos, el azul. Directamente. Interesante. Ha hecho los dos edificios que tenía que hacer de su edad. Y en otras palabras, el establo. Y el herrero. Porque para avanzar de edad tenías que crear dos edificios de tu edad. De la edad actual. Para avanzar a la siguiente. Primero coge los recursos. Luego crea dos edificios. Ha creado un par de exploradores. No sé por qué. Y ha avanzado directamente. Y aquí está haciendo más establos ya. Dos establos, no como las CPUs del otro juego. El herrero parece que no ha investigado nada, pero bueno. Ha enviado a los tres exploradores a joder al verde. ¿Por qué sí? Si sabes que no tiene ejército, ¿por qué no? Aunque al verde ha creado una galería de tiro con arco. Pero con esto le va a joder los recursos. Y está creando otra más. Y mientras tanto, el rojo subió de nivel. Y ha creado un mercado como edificio de edad. No me parece mal. Pero ahora no hay comercio neutral. Lo creas por si quieres intercambiar recursos de los que tengas muchos por otros. Y el herrero. No ha creado edificio militar. Ninguno. Cuando llega a estar a los castillos se lía parda. En cuanto llegue a la de los castillos va a lanzarse al ataque, lo garantizo. Estoy seguro. No me cabe duda. ¿Dónde está el castillo? ¿Dónde lo estás empezando a hacer? Venga, muéstramelo. Sabes qué quieres. Los puñeteros tres exploradores la que han liado. Bueno, tampoco han hecho mucho, pero... Porque lo tiene todo muy central. Él también ha avanzado a la tercera edad. El rojo, sin embargo... Debe haber empezado a desarrollarla, imagino. Ya veremos cuándo avance. Centro urbano. Técnicamente creo que cuenta como edificio de la tercera edad. Ya que lo era. Pero ¿dónde está el castillo? Sé que te lo estás pensando construir un castillo. ¿Has empezado a recolectar piedra en la propia tercera edad? Usualmente lo suyo es en la segunda edad empezar a recolectar algo de piedra para poder hacer castillo en cuanto puedas. Qué raro. No tenía la gente... Ahora está mandando a todo el mundo a la piedra. Estoy seguro que está enviando a todos estos a la piedra. Es lo suyo. Y aquí no es un poco irrelevante. Ya tienes un acampamento maderero. Espándete más. Tampoco te creas que hay muchos recursos. Pero aquí hubiera sido mejor sitio. O aquí. El campamento para tener acceso a tres recursos. El centro urbano, quiero decir. Imagino que estará mejorando las cosas del establo, posiblemente. Pero no tiene comida tanta. Esperaba más comida, honestamente. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos de partida? ¿Lo pone por algún lado? Aquí hemos avanzado de edad a la tercera edad. En nada. ¿Dónde están? ¿Puedo mostrar el tiempo que va de partida, de alguna forma? ¿Puedo mostrar el tiempo que va de partida, de alguna forma? Esto es nuevo. Da igual. ¿Interfaz? No sé si puedo mostrar cuánto tiempo lleva la partida. Una lástima. Ha hecho una torre de guardia. ¿Qué hacen aquí todos estos camellos? Ah, creo que este ha avanzado de la tercera edad ya. Y ha empezado a coger piedra también. Pero pensaba que cogían piedra más rápido. ¿Por qué no piedra? Qué raro. Tiene aquí piedra, tiene ahí piedra. Y no está mandando a la gente a la piedra. Hubiera jurado que lo que estaría haciendo esta CPU es enviar a gente a piedra. Pero está enviando a comida. Siempre puedes hacer un ejército pobre. Ni siquiera tiene puesto que se replanten automáticamente las... No le hace falta, lo hace él mismo, pero... Las cosechas. Está expandiéndose el centro urbano al lado de la piedra. Eso lo comparto y lo apoyo. Pero... Me extraña que no haya sido por piedra antes. Qué curioso. Aquí van bastante al oro. Están haciendo lo mismo con su centro urbano al lado de la piedra. El rojo... Sí que empezó antes con la piedra. Supuestamente el rojo debería ser el tonto. Y curiosamente ha hecho algo que yo pensaba que tendría que haber hecho... Empezar a ir un poquito... No mucho a piedra, pero algo a piedra. Claro. Y a la diferencia no se va a notar cuando de repente... En el centro urbano empiezan a sacar gente a piedra directamente. También podemos ver que tiene 58 aldeanos. O sea, 58 de población. 50 de ellos aldeanos, creo. ¿Aún así? Uno en piedra. ¿Cómo quieres construir un castillo? ¿No quieres construir un castillo? ¿Por qué no querrías construir un castillo? 15 en madera, 30 en alimento. El alimento es mega importante, pero... Y 7 en oro, 8 ahora mismo. Aquí han hecho ballesteros a Cholón. Ok. Ojalá supiera qué números tiene su economía, pero bueno. El azul ha decidido pasar de la piedra. Y me he dado cuenta que aquí arriba había las tecnologías que está desarrollando. Está mejorando caballería. Este utón... ¿No deberías ir a caballeros? O sea, a caballeros y a... Y a caballeros tutones, quiero decir. La piedra... La está gastando. Pero no sé en qué. En alguna tecnología. ¿Dónde está el herrero? Lo he perdido de vista. Creo que esto cuesta algo de piedra. La cota de malla. Alimento, 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 alimento y oro. Está gastando la piedra en algo. Pero no sé en qué. Ah, habrá construido el monasterio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. En eso he debido gastar la piedra. ¿Y sabes para qué? Porque al monje que va a sacar, lo va a sacar directamente a por las reliquias lo antes posible. Que son los puntos blancos en el mapa. Que apenas se ven. Pero están ahí. Nunca me fijo donde están normalmente. Si estuviera jugando yo, ni me fijaría en ello. Va a por monjes para tener más oro más rápido. Y la piedra, sin embargo, no entiendo por qué no quiere un castillo. ¿Sólo tiene a este aquí? ¿Él solo? Todo el... Ah, no. Ahora dos. Toda la partida en la piedra. Imagino que ahora está yendo a por piedra, por fin. Me he perdido que el verde decidió atacar al rojo, por cierto. Que por cierto, el azul se hubiera defendido bien de esto porque tiene caballeros contra arqueros. Pero el rojo puede que esté jodido ya. Había visto que estaba creando muchos ballesteros, pero no había visto que los estaba mandando ya al ataque. El rojo está jodido. Salvo que construye un castillo con su piedra que definitivamente tiene. Pero no ha hecho nada con ella. Ha creado maquinada de asedio. Se ha expandido por aquí. Está creando una barrera. Ha decidido poner una barrera al campo. Está fortificándose de emergencia por detrás. Va a crear su ejército aquí detrás y va a ponerle una barrera. No, ¿sabes qué está haciendo? Las CPUs del juego antiguo hacen mucho esto. Ponen una barrera alrededor de su base, ¿sabes? Sin importar mucho que realmente las barreras no valgan para nada en este juego. Tener ejército es mejor que tener barreras. Ha usado su piedra para hacer murallas. Para hacer murallas detrás suyo. Eventualmente que sea la inteligencia artificial tonta se descubrió. Y ha decidido que esta es parte integral de su armadura. Un árbol. Está muerto. El rojo está muerto. La lástima es que el verde no haya ido por el azul porque el azul se podía defender del verde. El rojo no. Estahía es modo extremo. Pero de la Age of Empires original es muy tonta. La inteligencia artificial de la Age of Empires original es muy tonta. Vale que sea extremo y el principio la economía la ha hecho similar a las otras dos, pero... En la versión HD le metieron un chute. Y en la versión Definitive Edition le metieron absolutamente de todo, vamos. Muchas drogas y muy ilegales. Sin embargo el taller de maquinera de serio ha decidido empezar a hacerlo ahora, pero mira que caballería tiene. Tenemos 27 unidades de ejército ahora mismo, solamente caballos. Ha decidido ir solo a jinetes, que no es mala idea. Especializarse en una sola cosa es bueno. ¿Por qué? Porque compran las ventajas en el establo de la clase que vas a mejorar. Compran las ventajas que está haciendo en el herrero de la clase que vas a mejorar. Así que solamente tienes una cosa, pero está cheta esa cosa. Seguramente el verde ha hecho lo mismo con los arqueros. Solo ha ido a arqueros. Tiene su herrero, tiene dos o tres arquerías. También tiene esto, pero creo que no lo ha usado. Y solo vas a eso. Luego eventualmente añades... Añades... ¿Qué es esta barrera? ¿Qué demonios es esta barrera? Santa madre de Dios. Añades asedio. Y ya está. Siete. Tenemos siete en piedra, señores. Está ocurriendo. Ha decidido que quiere un castillo. Por fin. El hombre de armas este es un héroe. Solitario. Sin embargo, el ataque lo ha repelido. Las unidades morían más rápido en el dos que en el cuatro. En el cuatro cuesta mucho matar a las unidades, macho. Aunque sean súper básicas. Me está pareciendo a mí. Por lo que yo he visto. Otro taller de maquinaria de asedio. El mercado lo ha hecho de repente luego, aunque creo que no lo va a usar porque no hay aliados. Pero vale. El monje imagino que aquí ya habrá dos reliquias. Por lo tanto, que es 30 de oro cada no sé cuánto tiempo. Pero fíjate lo que se ha expandido. En un tiempo, digamos, similar a la partida que hemos estado viendo del Age of Empires 4 entre CPUs, ¿sabes? Y tiene ahora mismo de ejército 30 unidades, algo más. Y las manda todas juntas. En lugar de poquito a poquito. El verde, por cierto, va a morir. Ah, un león. ¡Corre! ¡Corre, lancero, corre! Lo que quiero decir con todo esto es que antes era todo mejor y todo lo nuevo es malo. Esa universidad la podéis haber puesto un poco más en terror en el enemigo. Ahora, ahora está avanzando con edificios militares. Ahora, ahora viene el ataque. Ahora viene el ataque. Tres de arqueros. Dos o tres de asedio. Las caballerizas parece que no ha creado más. ¡El castillo, por fin, hombre! Ya era hora. Y tiene ocho personas en piedra. No tantos en piedra como esperaba, pero vale. Funciona, evidentemente. Este ya tiene castillo también. Está empezando a desarrollar sus arqueros de ratán que no... Esta civilización no la he jugado, o sea que no sé lo que tiene. Lo que sí que no comparto es tener solamente al héroe solitario construyendo el castillo. Vale, no. Ha venido su amigo. Y otros cuatro más. Pero tenía solamente a uno un buen rato construyendo el castillo. El ataque, por cierto, se aproxima cada vez más. Hemos llegado al límite de población. Tiene ciento ochenta y pico de unidades utilizándolas. Se ha repartido. Lo que pasa es que escala súper rápido la inteligencia artificial nueva. Está mamadísima. Este ha hecho casas, ha creado un castillo, pero no mucho edificio militar más. Y no tiene el ejército creado ya. Pero el alimento lo tiene ya. La piedra también ha empezado a cogerla, pero no tanto. ¿Y dónde está el ejército? Está mejorando leva, claro, para más dineros. Taller de maquinaria de asedio. ¿Dónde está el ejército que he perdido de vista? ¿Dónde están los caballos? ¿Qué estás haciendo? Está dando vueltas en la base. Todo feliz. Ha creado un par de arietes. Esta expansión, de todas formas, no la entiendo. Lo suyo sería ir a un punto intermedio entre tú y el enemigo, pero vale. Aún así, vete tú y ataca esto que tiene para crear unidades en veinte sitios. El rojo, mientras tanto, está completando su muralla más rara del universo. ¿Qué demonios es esto? Ha dejado al aldeano excluido que no puede volver a entregar la madera. Ha creado su muralla. La muralla esta va a servir de cero. Va a servir de exactamente cero. El que quiera atacar al rojo puede matar al rojo. Mirad cómo las CPUs no hacen murallas. Lo único es que a mí no me funcionó porque la lié parda en el comienzo. Pero una vez que mejore el comienzo, debería escalar más rápido. Literalmente las peleas en el 4 las estaba decidiendo el principio del nivel. Si puedo llegar a superar ese principio... Ahí vienen. El verde puede que muera ya. ¿Cuántos arqueros tienes defendiendo? ¿Tienes otras cosas que no son arqueros, gracias a Dios? Porque los arqueros no te van a ver contra los caballeros que están mejorados en la herrería. Y mejorados en las caballerizas. Aquí está Johnny. En cualquier momento, ahora sí. ¿Por qué vienen tan alejados unos de otros, macho? Inmediatamente se resguarda. Aquí viene caballería ligera, es lo que tiene el enemigo. Esta caballería son paladines. El juego puede que esté un poco fuerte. Bastante fuerte. Y mientras tanto, el rojo está de fiesta. Estos arietos no están mejorados, los del azul sí. Aunque no los ha traído, no hacía falta. Sigue trayendo a gente poco a poco. Ha empezado a construir el ataque avanzado. Menos de lo que yo esperaba, pero ha empezado a construir el ataque avanzado para poder reponer tropas inmediatamente. Y está en el límite de población. El azul está cheto. Esta inteligencia artificial está bastante mamada. Se puede superar. Porque construye castillo muy tarde, en mi opinión. Y el ataque avanzado también lo hace un poco tarde, yo creo. Pero ya está, es imparable. Ahora mismo es imparable. Un poco de maquinaria ha sido para este castillo, tampoco te vendría mal. Pero está repartiendo a todos por todas partes, a los caballeros. El verde está muerto ya. El verde está muerto. No hay nada que pueda hacer el verde para remontar esto. El centro urbano cae. Sus secundarios centros urbanos dan igual. El castillo al final ha decidido medio ignorarlo. Y falta todavía la maquinera de asedio que no ha venido aún. ¿Por qué las CPUs crean la universidad tan adelantada siempre? Qué cosa más curiosa. Pero ¿por qué solamente un aldeano construyendo estas cosas? No lo entiendo. Si tienes aldeanos de sobra. Tiene 126 en economía, a lo loco. Y el rojo tiene su murallita. Que no sirve de nada. Ni siquiera está bien. El propio rojo está dejando un punto débil en su muralla rompiendo el árbol. Muy bien, rojo. Ahora han llegado los arietes. Podéis haberlos traído antes, ¿sabes? Así rompes el castillo y no pierdes tantas unidades. Pero por lo demás, no le hace falta. Está ganado. Está ganado. Ahora, ¿no sabía que las CPUs se mandaban mensajes a sí mismas? Cuando estás en su equipo. Supongo que para señalarle cosas a las CPUs aliadas. Pero... ¿Por qué en el chat, de verdad? Este centro urbano cae. Está intentando construir... Es tontería. Es tontería. No puedes hacer nada, verde. Sobre todo si no sacas unidades en esos cuarceles. El verde en cuanto caigas... Debería rendirse el verde ya. Ah, míralo. El verde ha abdicado ya. El verde ha abdicado. El rojo... El rojo es un no problema. El rojo ahora mismo es un factor que no... No existe. El rojo. ¿Qué tiene el rojo? ¿Qué milicia tiene el rojo? También, si no le hubiera atacado el verde al principio... Puede que tuviera algo. Pero prácticamente nada. La inteligencia artificial... De Light of Empires 2 normal... Era muy tonta. Muy tonta. Tiene castillo, por lo menos. Pero ¿qué hace en el lao el castillo? Y no aquí. Ah, hay otro castillo. Vale. Ok. Tiene un centro urbano con... Un aldeano. Tiene... Como una decena de monjes. Con varios lanceros y varios arqueros aquí atrás. ¿Por qué está tu milicia detrás? Mientras tanto, el azul ha dicho que no quede nada en pie. Aunque ya haya abdicado el enemigo. Da igual. Se... Ensañamiento máximo. Pero pelear contra esta CPU es muy complicado. Sin embargo, pelear contra las CPUs en difícil del Light of Empires 4 yo creo que no es tan difícil. Una vez que consiga hacer el comienzo de la partida. Una vez que consiga hacer ese puñetero comienzo... Lo tengo. Pero hasta entonces, nada. También te voy a decir. Siento que las unidades en el Light of Empires 2 quitaban más vida que en el 4. Parece que en el 4 las peleas se alargan más. El rojo es un héroe. Ha traído a... 10, 12 lanceros. 10, 12 arqueros. Y 3 jinetes. Atacar al azul. Ya verás... Lo que va a tardar el azul en responder. De hecho... No, ha decidido que obsesionarse con el verde es mejor. Que no quede literalmente nadie. Aunque el verde ha abdicado ya. Aquí viene el rojo. Aquí viene el rojo. Y que conste que a lo mejor en el juego original incluso mandaba menos unidades que esto. A lo mejor esta inteligencia artificial es hasta mejor. Que lo que solía ser. Está llegando también. No mandes a las unidades todas agrupadas que en todas van a la misma velocidad. Por Dios. Mira que bonita la formación. ¡Y un cura! ¡Tiene un cura! Nos hará un gololó y vamos a morir todos. Estamos perdidos. ¡Perdiditos! Un paralínecho. ¿A dónde vas? Flipao. ¿Por qué atacas donde está el castillo, tonto lava? Que vas a morir en 0,5 segundos. Dos castillos, perdón. Los jinetes empiezan a volver. Va a ser el apocalipsis. Este jinete pasa de todo. ¡Ay! Va por el monje. Tipo listo. Tipo listo. Porque los... Tres jinetes. Más dos castillos también. No te voy a mentir. Tres jinetes han ganado a su ejército. Y un monje que pasaba por allí. ¿Por qué atacas a donde están los castillos, tonto lava? Ya verás la represalia. Espérate, espérate. Se lo está pensando. Y a la vez está expandiendo porque es una CPU que está chota, está chetísima y está mega rota. No te hace falta más madera, créeme. Si no te van a matar a los jinetes, mejoraos. Es imposible. Paladines, perdón. ¿Qué hace un lancero por aquí? Cosas de la CPU antigua. Nadie lo sabe. Este paladín se va a reír en tu cara. Quiere venir a fastidiar... Esto tiene sentido. Venir a fastidiar los recursos. Pero es que creo que ni siquiera está yendo por los recursos. Mientras tanto... ¿Este éxodo de aldeanos? Esa por madera y ya está. Esa por madera y ya está. Pensaba que venía a construir delante de suyo para joderle. Pero no. Por cierto, dos trebuchet a buenas horas. Para los castillos, tres. Este es su ejército. Ahora es ligeramente mejor que el anterior. ¡Dios! ¡Qué falta de respeto, chaval! Voy a construir un campamento de oro aquí a tu lado. A ver si me pongo a recolectar oro. Pero no, míralo. Sí, míralo. No, no, no. Los aldeanos sí que eran una avanzadilla para construir cosas. Un castillo hubiera sido mejor para empezar. Pero vale. Aquí vienen. Límite de población. Casi la mitad son ejército. ¿Algún monje ha intentado convertir un edificio? Da igual. Los trebuchet van a fastidiar un poquito, pero no demasiado. No está defendiéndolos con nada. Esta partida está ganadísima ya. Mira la base qué desierta que está. ¿Has creado menos casas de las que tenías que crear? ¿Por qué? ¿Por centros urbanos, tal vez? Ya está. Ojalá pudiera poner esto en modo rápido de alguna forma. Perdón. Y si hubiera puesto más límite de población, más población hubiera creado. O sea, locura ya. Pero todo, casi todo de las mismas unidades. Se ha centrado en una sola unidad porque es lo suyo. Así la puedes mejorar muy rápido. Hace todo lo que hay que hacer. Y mira la muralla lo que va a durar. Si no tiene el agujero que tenía antes, que creo que lo han parcheado, gracias a Dios. Vale. No hay agujero. También, parece que no va mucho la CPU a máquina de asedio. Esto lo abres con asedio primero y ya luego entras, pero vale. Creo que no hay punto de comparación. La CPU del 2 está mamadísima. La del 4, yo creo que no. Y aún así me ha ganado, sí. Porque estoy empezando mal siempre. No sé qué fallo al principio. No es igual que el 2. No es igual el comienzo que el del 2. Y no me cabe en la cabeza. Tenéis una entrada ya por aquí, ¿eh? Pero si queréis romper toda la muralla parte a parte, ¿quién soy yo para juzgaros? Tampoco es que dentro haya nada que se vaya a resistir. Seguirá un trebuchet. Uno y no más. Santo Tomás. De todas formas, la CPU Robhack creo que no se va a rendir hasta que no le rompa casi todos los edificios. ¿Qué es cosa que va a hacer encantado la azul? ¿Por qué has empezado a romper la muralla y te has quedado a medio? ¿Qué estás haciendo azul, por favor? Si ya has roto la muralla. Ahora, cosa interesante. El azul, el rojo. Ah no, sí ha creado dos puertas por atrás. Tres incluso. No ha creado puertas. Pero sí que ha creado, pero muy pocas. El azul ha decidido que quiere ir a por este aldeano en particular. Gracias. Ahora ya sí puedes atacar normal. Sigue haciendo cosas raras, pero generalmente cosas que no son criminales. Vamos. Rompe una barrera y pasa, por favor. Que me está dando angustia. Claro que tampoco hay nada dentro. O sea, no hay ejército, no hay ningún edificio militar dentro de la base del rojo. Ninguno. Y hay dos castillos aquí fuera, tres ahora, con un par de edificios militares y ya. Qué raro es todo. Tres IA clásicas contra una moderna. Casi seguro que gana la moderna. Casi seguro. Así de diferentes. Claro, en el HF2 yo he jugado contra IA sin experto y decía, madre mía, soy buenísimo. Si la IA realmente no hace realmente tanto. Ya has roto. Ahora pasa. Pasa. Si has roto por varios sitios. ¿Por qué está yendo por las murallas? Que las murallas no aportan nada. Gracias. Menos mal que el ejército en general está yendo por otras cosas. Y si no, mira la cantidad de recursos que tiene aquí para construir cosas. Mira la cantidad. Tiene ejércitos aquí paseando. Solo porque sí. Ahora, no entiendo por qué el castillo detrás de las cosas que delante para atacar también. Esa es en general la diferencia de la CPU moderna y la vieja. Y el azul no ha hecho murallas ni el verde tampoco. Y puedes jugar luego con los puntitos. ¡Hemos ganado! He sido definitivamente yo el que ha jugado esta partida. Ah, economía. Perdón. ¿Dónde está la cronología? ¿Por qué esto no es una cosa que está en el Age of Empires 4? No lo entiendo. Esto es la mejor forma de ver las cosas. Una barra para economía. Una barra para militar. Y colores distintos para cada una de las civilizaciones. ¡Súper economía! Al principio. Mira lo que han tardado en avanzar a la segunda edad. Avanzar a la segunda edad es mucho más lento que la tercera. Consiguen todos los recursos para avanzar a la tercera edad básicamente en la primera edad. Y luego hacen ¡pam, pam! Construir, construir, hecho. Y luego para la cuarta ya se han tirado más tiempo. Pero porque han decidido no ir a por piedra. Pero puedes conseguir llegar a la cuarta edad relativamente rápido también. Me están dando logros por no jugar. ¡Cómo mola! Gracias, juego. Esto fue la pelea. Que tuvo el rojo con el verde. Que fastidió al rojo muchísimo, la verdad. El verde consiguió casi la misma economía aquí que el azul. Pero aún así menos. Y menos militar. Bueno, militar ahí, ahí, eh. Pero luego el azul dijo que te como. Y se lo comió. Claro. Que esta milita... Esta milicia que tenía el azul. Eran en milicia mejorada. Que no creo que fuera la del verde, ¿sabes? Si miras la tecnología. Ha llegado a todas las ciudades antes. Eso no se duda. Tecnologías desarrolladas. 59. Casi todas seguramente que benefician a su caballería. 35 el verde, 15 el rojo. Porcentaje de desarrollado. Ha desarrollado... Uh, dos tercios de todas las tecnologías que puede desarrollar. El azul. Yendo al ataque y yendo a todo. Es una locura de CPU. Economía no tiene nada que ver. La piedra, sin embargo, me sigue sorprendiendo. Mucho menos de lo que esperaba. También. Muy tarde. Ese castillo, ¿no? No comprendo por qué. Yo solía hacer castillo mucho antes. Eh... Oro recolectado de casco porro, sí. Comercio no podía haber, pero no se crea en mercado. 103 de ejército. Contra 72 de ejército. Contra 44 de ejército. El más grande que han tenido. ¿Ha convertido 5 unidades? ¿Cuándo? Ok. Ni he visto a los monjes hacer nada. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo. No, amigos. De todas formas, quiero aprender cómo jugar a la Age of Empires 4. Porque gráficamente, la verdad es que es bonito el 4. Tiene cosas que me gusta cómo las hacen. Tiene otras cosas que, sin embargo, no me gustan tanto. Por ejemplo, me gusta poder elegir la civilización cómo hacer que mejore con el edificio distintivo. Lo que no me gusta tanto... Es que parece que los combates son más largos. Cuesta más matar a las unidades. Los edificios defensivos, como por ejemplo el centro urbano, parece que mata a las unidades que le vienen a atacar peor. Por lo tanto, te obliga a siempre a iniciar con milicia, yo creo, súper temprano. Creo, no lo sé seguro. Luego tengo que mirar datos. Y de verdad cómo funciona este juego. Y no sé qué más. También tengo que ver... Cómo iniciar, porque creo que es más óptimo iniciar con menos aldeanos. Que lo que yo estaba haciendo. Pero tengo la costumbre, y fijad cómo he hecho la CPU. Aldeanos, 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 aldeanos. Y luego ya si eso subimos a la segunda y a la tercera edad de una. Y es lo que tengo costumbre yo de hacer. Porque han hecho Vampire 2, es... Más aldeanos es más mejor. Siempre. Luego cuando ya tienes por lo menos 10 en cada cosa. Entonces avanzas a la segunda edad. Entonces vas a avanzar a la segunda edad. Construyes los edificios distintivos y avanzas a la tercera. Pero en la segunda empieza a coger piedra. Pon, a lo mejor, 20 en madera, 20 en alimento... Son números aproximados. 10 en piedra y avanzas... Perdón, oro también. Y avanzas a la tercera edad. Haces el castillo lo primero. Yo siempre que hacía el castillo como uno de mis edificios de edad. Y luego avanzaba a la cuarta también lo antes posible. Lo que pasa es que de esa forma no estoy desarrollando cosas en el herrero. No estoy desarrollando muchas tecnologías de mis unidades que vayan a atacar. Pero el castillo me permitía hacer leva. Me permitía hacer la tecnología de mi civilización. O sea que... No sé. Creo que tampoco estaba tan mal. Lo que sea. Todo lo antiguo es bueno. Todo lo malo es nuevo. Pues eso. Se acabó. Nos vemos mañana. Mañana seguramente vamos a hacer... Posiblemente Hat in Time. Porque sale un DLC nuevo. Que va enfocado al multijugador. Y parece que es una especie de modo competitivo extraño. Cuesta creo que son 3 euros el DLC. O sea que por qué no. Nos vemos mañana. Se acabó. Adiós. Adiós. Adiós.